La actualidad sobre el COVID-19. De esta manera, nuestras acciones se enmarcan en un quehacer ético, sanitario y legal. Las temáticas que durante la tarde presentaremos en torno a la gestación, a la lactancia materna y a los cuidados neonatales, nos permitirán repensar y aprender sobre la necesidad de que este proceso esté centrado en la gestante y en su familia, para poder otorgar un trato respetuoso, un trato inclusivo, con enfoque de género y por sobre todo en estas circunstancias muy seguro. Y así poder brindarle entonces a la gestante, cierto, que vivan una experiencia tanto de gestación, parto y posparto de manera positiva. De esta manera, constituye nuestra responsabilidad profesional que en estos tiempos de incertidumbres seamos capaces de aportar a nuestra sociedad con un trabajo en equipo, con un trabajo coordinado, comprometido y actualizado. En verdad, esperamos que esta actividad sea de todo su agrado, disculpen las fallas técnicas que de repente se escapan del humano y que nos podamos, ojalá después de esta instancia, reencontrar en otras instancias de crecimiento mutuo. Un gusto saludarlos esta tarde, muchas gracias. La gente que nos escucha por el canal de YouTube y por acá, les pedimos las disculpas. Es parte de esta nueva realidad que vivimos, se cayó la plataforma, la estamos levantando, pero con voluntad saldremos adelante. Son muchas las voluntades que necesitamos hoy en el país, así que no nos vamos a detener porque se nos cae una plataforma. Bueno, estábamos presentando a Constanza, a la doctora Kub, que va a partir con la primera charla. La doctora Kub es gineco-obstetra del Hospital Carlos Van Buren, jefa del Hospital Gustavo Fricke, jefa de la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico y es profesora adjunta del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Valparaíso. La doctora Kub nos va a presentar COVID durante el embarazo, implicancias en la salud perinatal y recomendaciones obstétricas de manejo. Adelante Constanza y bueno, les pido nuevamente las disculpas y comenzamos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí con el afiche de la jornada para que repasemos, que vamos a tratar de hoy día abarcar el tema de aspectos perinatales de la pandemia. Yo voy a dar la charla de COVID durante el embarazo. A continuación, la matrona Irma Barbiani va a hablar de lactancia en este contexto de pandemia. Y luego la doctora Paula Gajardo nos va a dar bastantes indicaciones respecto al manejo de este binomio. Y finalmente, en el fondo, el recién nacido hijo de madre COVID. Mi nombre es Constanza Kup, como ya me presentaron. Yo trabajo en la Unidad de Cuidados Antenatales del Hospital Gustavo Frique. No soy la jefa, pero trabajo ahí ya hace cinco años. Y soy profesora adjunta de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Valparaíso. Hoy les voy a presentar COVID durante el embarazo y las implicancias que esto tiene para la salud perinatal. Entonces, el objetivo de esta presentación serán determinar si la población gestante constituye un grupo de riesgo para la infección por SARS-CoV-2, describir el comportamiento clínico de esta infección en la embarazada y determinar si la infección por SARS-CoV-2 en la embarazada se asocia o no a peores resultados perinatales. Como introducción, es importante repasar un poquitito qué certeza de evidencia científica uno tiene al momento de hacer una revisión bibliográfica. Sabemos que la calidad de la información que leemos va a estar determinada principalmente por la metodología de los estudios. Los estudios randomizados evidentemente son mucho mejores que los no randomizados. Y ahora van a haber algunos factores que van a mejorar o van a disminuir la calidad de esta evidencia. Entre los factores que disminuyen esta evidencia o su calidad están los riesgos de sesgo, la imprecisión, la inconsistencia y los sesgos de publicación. Y van a aumentar la calidad de la evidencia otros factores como cuando hay una asociación fuerte del efecto, cuando hay una clara asociación entre dosis y respuesta, por ejemplo. Y así la certeza de la evidencia o la calidad de la evidencia científica finalmente la vamos a poder subdividir en alta, moderada, baja o muy baja. La alta está de buena calidad y es una información finalmente muy certera, en que es muy poco probable que ante nuevas publicaciones esta evidencia cambie. En la moderada podría, en cambio, haber alguna diferencia con futuras publicaciones. Cuando la certeza es baja, hay alta probabilidad de que la estimación del efecto cambie con una futura evidencia. Y cuando es muy baja, tiene el mismo significado que en el fondo es muy probable que con futuras publicaciones la evidencia disponible cambie. Cuando comenzamos esta revisión bibliográfica respecto a COVID y embarazo, nos encontramos evidentemente que la calidad de la certeza de la evidencia en este momento es baja. ¿Por qué? Porque no existen estudios randomizados, son todos estudios de corte, son reportes de casos. Y eso es lo que vamos a revisar hoy en día. ¿Cuál es la mejor evidencia disponible que nos permita responder esta pregunta de cómo se comporta esta infección en la embarazada? Todos estamos bastante al tanto de que estamos en una situación mundial muy atípica. Y todo esto comenzó el 31 de diciembre, en que en China se reportó que había una infección aparentemente que podría venir de una infección previamente en animales, en humanos. Ya se reportaron 27 casos de una neumonia de etiología desconocida, cuyo patógeno se identificó por la CDC de China el 8 de enero. El 13 de enero se consideró que había una amenaza de una probable pandemia, dado que había más contagios y ahí estaban comenzando en el fondo a aumentar los números de forma significativa de esta nueva neumonia. El 20 de enero se reporta oficialmente la remisión entre humanos. El 26 de enero se inicia la fase 3, en que está confirmada la replicación entre humanos y se produce un rápido aumento de los casos. El 30 de enero la OMS declara una emergencia a salud pública de importancia internacional. El 11 de enero se nomina la enfermedad por este virus como enfermedad por coronavirus 19. Y el 11 de marzo la OMS declara pandemia. ¿Cuál es la situación a nivel mundial y en Chile hoy, con los reportes de la OMS? Que hay 4.500.000 infectados, de los cuales ya hay 310.000 muertes. En Chile tenemos 43.381 casos confirmados. La Ingrid lo trae en el consejo, te dije. ¿Cuál es este virus famoso? El coronavirus. Bueno, el coronavirus es un virus que la verdad que no es nada nuevo. Se le atribuye a más del 30% de las inspecciones respiratorias, pero sin embargo son inspecciones respiratorias del tracto superior, habitualmente. Y es un virus que se caracteriza por ser un virus de RNA, de monocadena. Cubierto por una membrana. La microscopía electrónica de este virus tiene una imagen muy característica de corona, motivo por el cual se denominó coronavirus. Este coronavirus se adhiere a la célula a través del EK2, de la enzima convertidora en getensina. Ahí en la microscopía electrónica vemos una célula rodeada de virus, que nos da una idea del tamaño de este virus. Y en el fondo se adhiere a este receptor, y se fusiona su membrana con la membrana celular, e introduce su RNA. Este RNA tiene la particularidad de ser muy similar al RNA humano. Por lo tanto, los ribosomas de la célula eucarionte y de la célula humana lo identifican y rápidamente comienza a transcribirse y a formar en el fondo las proteínas del virus. Estas proteínas finalmente se ensamblan y se producen así millones y millones de copias del virus a partir de una sola célula, lo cual finalmente muchas veces termina falleciendo. Se liza esta célula y libera todo el contenido de virus al mismo tejido, Aquí en la microscopía electrónica vemos imágenes de distintos tejidos, entre ellos pulmón humano, donde se ve la infiltración por este virus. Clínicamente, el coronavirus, se han descrito tres tipos principales. Coronavirus que han sido capaces de producir infección de tracto respiratorio bajo y cuadros habitualmente graves. Tenemos el SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo severo, en el cual se escribieron 8.098 casos en esta pandemia que fue entre el año 2002 y 2003. Y este virus tuvo una mortalidad de un 10,5%. Y la mortalidad en embarazadas y madres fue de un 25%. Después estuvo el coronavirus del Medio Oriente, que reportó alrededor de 2.500 casos, con una mortalidad muy alta de 34%, y una mortalidad materna de 28%. Y este año tenemos este coronavirus SARS-CoV-2, cuya enfermedad se denomina COVID-19, que ya como les comentaba, lleva a 4,5 millones de casos, con una mortalidad de 3 a 4%, pero que si uno calcula la mortalidad del día de hoy, con los datos existentes por la OMS, estaría alrededor de un 6.7%. Hay varios aspectos patológicos de este coronavirus, que en realidad no vamos a ahondar de forma importante, pero sí es importante recordar que hay una fase de viremia, que puede evolucionar a una fase de una umonía, y a una fase severa. El cuadro clínico, el laboratorio, y la imaginología de esta infección, va a ser por lo tanto evolutiva, donde va a haber un aumento de los factores inflamatorios, y muy característicamente una linfopenia, con disminución de los linfocitos B y los linfocitos C. El aspecto clínico del COVID va a ser bastante amplio, desde un COVID-19 moderado, que da síntomas de un resfrío común, un poquito de fiebre, tos, disnea, malas, más severo, COVID-19 severo, que incluye disnea, frecuencia respiratoria sobre 30, desaturación, alteración en el escáner con más del 50% de cunsa pulmonar, y una presión arterial de oxígeno versus fracción inspirada menor de 300. Y finalmente el COVID crítico, que es aquella paciente con falla respiratoria, shock séptico y infunción multiorgánica. En la serie más grande de COVID publicada, incluye más de 4.500 infectados, se describe que el grupo que presenta sintomatología leve moderada es del 80%, sintomatología severa, 14%, y sintomatología crítica en 5%. Esa es una situación general, con 45.000 pacientes. Por lo tanto, con esa introducción, vamos a tratar en esta presentación de declarar si la población gestante constituye o no un grupo de riesgo para la infección por SARS-CoV-2. Sabemos que durante el embarazo, todos los sistemas maternos cambian, y entre ellos el sistema cardiovascular, respiratorio e inmunológico cambian de forma significativa. Ya a nivel del sistema cardiovascular, aumento del gasto cardíaco, hay un aumento del requerimiento de oxígeno, y evidentemente, entrando al tercer trimestre, ante el ascenso al diafragma, los volúmenes residuales respiratorios se ven principalmente disminuidos. Y en cuanto al sistema inmunológico, siempre se ha descrito que en el embarazo hay un estado de inmunosuficiencia relativa, o mejor dicho, de inmunosuficiencia relativa, que se dispone a infecciones por ciertos virus. ¿Cuál es la historia de los virus respiratorios que estábamos conversando? En 1918, en la pandemia de influenza, la mortalidad de embarazadas alcanzaba un 37%, versus un 2,6% de la población general. En la pandemia del 2003, por el primer SARS-CoV, que es el SARS-CoV-1, 50% de las embarazadas infectadas ingresaron a uso. ¡Qué grande! 50% de las embarazadas requirió ventilación mecánica, con un 25% de mortalidad materna. En el 2009, con la pandemia de influenza a H1N1, hubo un 1% de la población gestante infectada, y sin embargo, 6% de todas las hospitalizaciones fueron de embarazadas, y alrededor del 5% de todas las muertes se dio en el grupo de embarazadas. Y en el 2012, con este síndrome respiratorio en Medio Oriente, la mortalidad materna alcanzó incluso un 28%. ¿Cómo se ha comportado hasta el momento el SARS-CoV-2 en la embarazada? El estudio más grande escrito, que es el estudio de corte prospectivo, que está por publicarse, incluye a 427 embarazadas con SARS-CoV-2. Este estudio se hizo en el Reino Unido, a través de sistemas de vigilancia obstétrica que ellos tienen, en que se ingresan todos los datos perinatales, tanto de madres como de recién nacidos, y se comparó esta corte de 427 embarazadas con SARS-CoV-2, con 694 embarazadas sin infección, que era una corte histórica, del año 2017 y 2018. Y comparó los resultados obstétricos de los 147 embarazos que llegaron a término durante ese periodo, con este grupo control. La clínica del COVID-19, las embarazadas, fue muy similar a la población general. Los síntomas principales fueron fiebre, tos, en un lado, en el fondo, en el momento de respirar. Van a estar general, y síntomas inespecíficos, como cefalea, mialgias, etc. La revisión sistemática más grande, que existe respecto al tema, resquire un poquito lo mismo, fiebre, como el principal síntoma, sobre el 50% de las embarazadas presentó fiebre, tos, mialgia, ante disnea. Respecto al espectro clínico del COVID-19, existen cuatro revisiones sistemáticas de la literatura, que hablan y clasifican a estos subgrupos, en el fondo, y si se fijan, hablan de que el COVID-19 es entre un 85% y un 96% de los casos. El COVID-19 severo, que es este paciente que ya requiere aporte ventilatorio, está en alrededor de 3,5% y 5,5%, versus el COVID-19 crítico, que es aquella paciente con falla multiorgánica, que estuvo alrededor del 1% de las embarazadas. ¿Ya? En la revisión de Tina, publicada el 6 de mayo del 2020, del doctor Juan, se vio que el 12,4% de los pacientes requirió ventilación mecánica no invasiva, 3,8% cuidados intensivos, y 1,8% ventilación mecánica invasiva. Y además, es interesante que escriben que hubo un gran porcentaje de pacientes asintomáticas, entre un 7,5% y un 50% de las embarazadas, con condiciones crínicas universales. Por lo tanto, ¿la embarazada tiene mayor riesgo de enfermedad severa o crítica por SARS-CoV-2 que la población en general? Según estas revisiones sistemáticas, al parecer, no. Vimos en la introducción que la población en general presenta un 80% de infección y en el fondo de COVID le ha moderado, versus la que tiene un 94% de infección le ha moderado. La infección severa en la población en general se da un 15% versus un 4% de la embarazada, y la infección crítica en la población en general un 5% versus el 1% de la embarazada. Por lo tanto, estadísticamente no habría diferencia, pero evidentemente y con un porcentaje de hombres que habitualmente es mayor, porque esta infección afecta más a hombres que a mujeres. Pero, ¿qué pasa con este 1% descrito? que cursan un COVID severo o crítico. Hay una corte multicéntrica bastante interesante que incluyó 66 embarazadas con COVID-19, de las cuales 44 fueron cuadros severos y 20 cuadros críticos. Y hizo una análisis en el fondo de sus resultados. La edad materna promedio fue de 33 años y hubo una comorbilidad significativa, 25% tenía enfermedad pulmonar de base, ya sea asma o EPOC, 17% tenía enfermedad cardiovascular y participación crónica principalmente, pero también hubo algunos casos de miocardiopatía. Y el IMC promedio era bastante mayor, de 34, sobrepeso al borde de la obesidad. Y muy interesante, el crímenle al inicio de los síntomas en que en general fue de 30 semanas en promedio, en estas 66 pacientes. Ahora, comparando el comportamiento del COVID severo en la embarazada versus la población general, el comportamiento fue bastante similar, la mayoría de los pacientes ingresaba el sexto o séptimo día del inicio de los síntomas y su necesidad en el fondo de oxígeno comenzaba al día 7 a 8, con el PIB del apoyo respiratorio al día 8 aproximadamente. En las pacientes embarazadas críticas, su evolución en comparación a la población general también fue bastante similar y evidentemente su hospitalización fue más prolongada que los pacientes con cuadros severos. Y lo que sí, tanto en la población general como en la población gestante, esta infección se caracteriza por tener un muy rápido deterioro ventilatorio. Ahora, dijimos que el 1% de los pacientes hacía cuadros críticos y el porcentaje de mortalidad materna, la verdad, que por ahora hay 9 casos publicados en la literatura. Ahora, 9 casos, parece poco, pero vamos a empezar a uno de los casos a los números, ¿ya? Que acá les voy a mostrar. Muy resumidamente, tenemos 7 casos que son de una corte de Irán en que las pacientes si se fijan son entre 29 y 30 años, hay 2 pacientes sobre 40 años y el resto entre 30 y 35. El primer caso es una paciente entre 25 y 29 años sana, con embarazo de 30 semanas que finalmente terminó con un óbito fetal y con una muerte materna. El segundo caso, nuevamente paciente muy sana, de entre 25 y 29 años con 38 más 13 semanas de embarazo que presentó un cuadro de COVID y en su parte finalmente fallece rápidamente a los días siguientes. El caso siguiente, una paciente solo con hipotiroidismo subclínico, 30 más 5 semanas de embarazo que alcanzó a tener su bebé, el cual desarrolló un COVID neonatal y la madre falleció a los días siguientes. Siguiente caso, 24 semanas, un óbito fetal y muerte materna. Quinto caso, 30-34 semanas, o sea, años, perdón, con diabetes gestacional, fallece luego del parto a un bebé de 36 semanas y otro de los casos de embarazos gemelares de pacientes con edad sobre de 5 años que es un adulto y otro parto prematuro extremo. Un octavo caso publicado en el American Journal de Estados Unidos es una paciente de 37 años con IMC de 30, o sea, con obesidad, de un embarazo de 37 semanas, consulta, como es habitual, un cuadro de alrededor de 7 días, fibrato, seca o inofagia y en los últimos 3 días había sentido disminución de los movimientos fetales y disnea. A las 3 horas de ingreso hace una falla respiratoria fulminante, se realiza una necesaria urgencia con recién nacido sana y la paciente fallece a las 36 horas de ingreso. Son casos, como les contaba, con muy mal resultado. Llama la atención que a la edad materna en el 50% fue sobre 35 años. Fueron embarazos del tercer trimestre 6 de 8 casos, 2 de estos fueron gemelares y el resultado perinatal es sumamente adverso. 4 de 10 óbitos, 1 de 6 tuvieron distrés fetal y la prematuridad se dio en más del 60% de los casos. Y evidentemente, como los casos, un propio deterioro menos y fetal. En cuanto a la infección por SARS-CoV-2, si se asocia o no a malos resultados perinatales, vamos a tratar de aclarar esa pregunta. Esta es una revisión sistemática de la literatura que comparó los resultados perinatales en estos tres coronavirus, el SARS-CoV-1 en el síndrome respiratorio medio oriente y el SARS-CoV-2. Se incluyeron en total 77 casos. Y como vemos, todos estos coronaviruses se asociaron a peor resultado perinatal que en la población general. El parto prematuro menor de 37 semanas fue un 28% en el SARS-CoV-1, 32% en el MERS y un 41% en el SARS-CoV-2. Eso en menor de 37 semanas. Incidencias bastante altas, sobre el 35%, siendo que la tasa de parto prematuro en general es entre un 5 y un 8%. La mortalidad perinatal también fue mayor y el ingreso a UCI materno estuvo entre un 53% en el SARS-CoV-1, 44% en el MERS y alrededor de un 9% en el SARS-CoV-2. Con mortalidad materna para el 2% en el 1% y para el virus actual está en 0%, pero evidentemente puede que aquí haya un riesgo de sesgo de publicación. ¿Qué pasa con esta corte del Reino Unido? Ya al igual que lo que se había encontrado en esta revisión sistemática de todos los coronaviruses, el coronavirus SARS-CoV-2 se asocia a peores resultados maternos. Ya estas madres tienen 60% de cesárea versus las pacientes no embarazadas o sea, perdón, sin COVID y el ingreso a UCI materno también fue mucho mayor, 9% versus un 1%. Respecto a los resultados de recién nacidos, hubo 10% de parto de natura bajo 32 semanas, que es muchísimo más que menos del 1% de la población general, parto de natura bajo 37 semanas, 27% y el ingreso a la neonatología fue uno de cada 4 recién nacidos de madre COVID positiva fue hospitalizado. ¿Qué pasa cuando vemos la corte de los pacientes con COVID severo o crítico? El parto maturo menor de 17 semanas y menor de 34 semanas es mayor y evidentemente los resultados primatales de la paciente con COVID crítico son peores que los pacientes con COVID severo. en cuanto al resultado de los recién nacidos, evidentemente la prematuro fue mucho mayor en el parto fue de 32 semanas, tuvieron menor peso en el año y también los recién nacidos en los COVID críticos tuvieron 80% de riesgo de expiración en UCI versus un 40% de COVID severo, que obviamente son cifras muy altas. Por lo tanto, la pregunta si la población gestante constituye un grupo de riesgo para la infección por SARS-CoV-2, lo ideal en estos casos sería saber cuál es la incidencia de COVID en la embarazada, ¿verdad? ¿Qué pasó en un estudio prospectivo universal en 215 embarazadas en Nueva York en el momento en que estaban en su pic de la pandemia? Se encontró que el 15% de todas las embarazadas que consultaban a ser insurgente de maternidad a tener su bebé eran positivas para PCR para el coronavirus. Ya de estas pacientes, que muy interesantemente 15% tuvo positiva al examen, solo hubo cuatro sintomáticas y las restantes, 29, no tuvieron síntomas. Una de ellas solamente desarrolló síntomas posparto y finalmente tuvo una PCR positiva. Con estos datos, haciendo screening universal en esta población, se vio que la incidencia de COVID era 5 en 215, 2,3%. Y en este cohorte del Reino Unido, si uno calculaba la incidencia de COVID en el embarazo, la describen como una en cada 200 embarazos. Evidentemente, uno es estudio de corte, otro es un screening universal, pero más o menos hay indicios de que la incidencia de coronavirus en la embarazada de la enfermedad en el fondo de COVID podría ser entre un 1 o un 2%. Por lo tanto, entre las preguntas de si las poblaciones que están constituyen un grupo de riesgo para la infección por SARS-CoV-2 o no, tenemos el dato de la incidencia que pareciera ser entre 0,5 y 2,3% con la información que hay hasta hoy en día. El riesgo de enfermedad severa es un 5% y enfermedad crítica es un 1%, que en cuanto a porcentajes parecen poco. Pero evidentemente hay que recalcar que se asocian a resultados pernatales adversos, tanto el COVID en general con 95% de evolución leve moderada como el COVID severo o crítico. Todo el grupo de pacientes con COVID se asocian a mayor riesgo de parto maturo, ingreso a uso y neonatal, cesárea materna, ingreso a uso materna, necesidad de ventilación mecánica materna, mayor mortalidad pernatal y mayor mortalidad materna. Por lo tanto, esta es la pregunta difícil. En el fondo, este grupo de pacientes tiene mayor riesgo o no. En cuanto a estadística, desde el punto de vista poblacional, aparentemente la paciente embarazada tendría un curso más favorable que la una embarazada, sin embargo, aquí estamos tratando con un binomio. No debemos olvidar que en el fondo no es la embarazada solamente la que nosotros estamos tratando, sino la embarazada con el bebé, que a futuro en el fondo va a ser un recién nacido. Por lo tanto, si uno lo calculara en años de vida saludable, evidentemente, el impacto de esta situación es mucho mayor. ¿Qué pasa ahí en Chile? Se suposió en un escenario para tratar redimensionar en el fondo la importancia de este problema. El año pasado, el año 2019, hubo 219.000 nacimientos en Chile y tenemos alrededor de 19 millones de habitantes en el país. Por lo tanto, las embarazadas en relación en la población en la población general constituyen el 1% aproximadamente de la población, lo que nos daría una estimación de embarazadas en el año de 200.000. Si pensamos que el COVID tiene una incidencia del 1%, estaríamos hablando que en nuestro país tendríamos a 2.000 embarazadas con COVID al año. Esto con la infección y con la enfermedad por coronavirus. No estamos pensando en hasta 50% de pacientes asintomáticas que pueden existir. Lo que nos da un total de 166 embarazadas con COVID al mes en Chile. De esto, la gran mayoría sería lea moderada, 158, 6,6 serían severos al mes y solo 1,6 sería severos al año o 20 casos severos al año. Esto es base a esta estadística que es lo que tenemos en el fondo en la información publicada a la fecha. Pero es importante destacar que en nuestra población gestante, el 25% de nuestras embarazadas son mayores de 35 años, alrededor de un 10% entre un 7 y un 10% son hipertensas crónicas, alrededor de 10% tienen diabetes que es racional o diabetes mellitus, entre el 50 y el 75% de nuestra obesidad, entre 30 a 40% de las mujeres de neas fértiles en Chile fuman. Por lo tanto, la pregunta es, en nuestro país, con nuestra realidad, ¿el comportamiento de esta enfermedad será 95% moderado o leve, 4% severo o 1% crítico? Eso lo dejo para que cada uno ahí lo medite. Por lo tanto, modo de conclusión, la evidencia científica respecto al SARS-CoV-2 en el embarazo está en evolución, no existe información respecto a los riesgos del COVID en embarazos de primer o segundo trimestre, la embarazada pareciera no tener mayor riesgo de contraer el SARS-CoV-2 que la población general, y el cuadro clínico de la embarazada tampoco pareciera ser peor que en la población general. La evolución clínica es similar y los factores de riesgo son similares. La infección del SARS-CoV-2 en la embarazada pareciera asociarse al resultado adverso prenatal, sobre todo en los casos severos y críticos. Evidentemente, se necesitan mejores estudios para poder disponer de evidencia de calidad. ¿Cuál es nuestro desafío? Lograr identificar a la embarazada que tendrá más de la evolución clínica y para esto nos podemos en el fondo basar en los factores de riesgo materno, en la edad gestacional, en el cuadro clínico y laboratorio y evidentemente mantener el control prenatal adecuado a nuestra población con enfoque en la prevención y cuidar tanto el binomio como los profesionales. Y aquí es cuando este binomio finalmente se complejiza porque hoy en día en el fondo estamos ante una triada en el cual tenemos a la embarazada que hay que cuidarla que ella misma se tiene que cuidar y como profesionales tenemos que lograr brindarles el control prenatal, tener en el fondo una atención profesional del parto y del postparto y evidentemente cuidar a todos. Lograr en el fondo que hayan medidas de seguridad y de protección ante este virus de aislamiento adecuado para los casos sospechosos para los casos confirmados y en el fondo también los equipos de protección adecuados porque no hay que olvidar que la embarazada es una paciente que va a circular por muchos sectores de la salud y por lo tanto no solo ella se va a exponer sino que también ella puede exponer al profesional de salud aunque me llegue una paciente en el fondo en el trabajo de parto fisiológico no debemos olvidar que un porcentaje no menor de las embarazadas son sanas son portadoras pero al mismo tiempo pueden estar transmitiendo el virus muchas gracias muchas gracias constanza por tu exposición y bueno nuevamente les volvemos a pedir las disculpas por todos los problemas que hemos tenido por el señor Zoom que nos ha jugado hoy una mala pasada a los que nos escuchan por YouTube si tenemos nuevamente una caída de sistema volveremos inmediatamente sigan en el canal de YouTube porque el canal de YouTube transmite también a través de Zoom vamos a continuar entonces con la siguiente charla a cargo de la profesora Irma Balbiani lactancia materna en tiempos de COVID cuáles son los escenarios la profesora Balbiani es matrona es diplomada en apego y diplomada en lactancia y es docente de la escuela de obstetricia y puricultura de nuestra universidad Irma estamos bueno los dejo ahora nuevamente con la profesora Irma Balbiani que es un honor poder contar con ella con lo que nos va a hablar es su gran expertisa ha trabajado mucho ella es matrona profesora auxiliar de la escuela de optetricia y puricultura de la universidad de Alparaíso es coordinadora del comité de lactancia en optetricia diplomado en lactancia y bueno Irma los de te dejo con nuestra audiencia estamos saliendo como les decía a través de YouTube y Zoom bueno continuamos muchas gracias comparto bueno antes de compartir pantalla quisiera agradecer también la invitación a esta jornada y ver también agradecer al público la audiencia que recibió también esta convocatoria y la muestra está en la cantidad de personas inscritas así es que esperamos que sea una jornada que quede con gusto a seguir saliendo más porque no está todo dicho estamos empezando recién así es que voy a compartir pantalla ahora para poder comenzar bien como presentó Rodrigo el tema que a mí me convoca y con el cual más bien pretendo hacer una reflexión un llamado a a dónde poner los énfasis en esta pandemia en esta situación mundial que nos convoca cómo poder apoyar a esta madre que está amamantando pero por sobre todo cómo está recibiendo a su hijo en una instancia que ella no esperaba algo que la asusta algo que pone protocolos de por medio para poder interactuar con su hijo algo que hace vivir este proceso de maternidad bastante más sola de lo que ella había soñado incluso y como hay protocolos que cumplir basado en eso en las evidencias entonces veamos como equipo desde qué arista nosotros podemos ayudar a esta madre a enfrentar estas restricciones estos ayudarla con sus temores ayudarla a que lo que tanto deseaba que era alimentar a su hijo pueda realizarse a lo mejor en condiciones obviamente con cuidados como son las medidas de aislamiento pero también pensando un poco en lo que decía la doctora Kuh no es tan alto el porcentaje al que probablemente nos veamos enfrentados así que sobre todo en cuanto a porcentajes críticos ella mencionaba ¿no es cierto? que respecto de los porcentajes íbamos a tener a lo mejor un noventa y cinco por ciento de mujeres que cursaran en forma moderada y un uno por ciento en forma crítica por lo tanto mirándola así es probable de que nuestras medidas puedan apuntar a darle el apoyo necesario para que ella dentro del curso de su enfermedad pueda interactuar con su hijo apegarse hacer alojamiento conjunto en lo posible etcétera ¿no? así es que mi presentación apunta más bien a esos aspectos desde donde vamos a ver los los protocolos las recomendaciones y nosotros como equipo de salud cómo la vamos a apoyar bueno hay cosas que sabemos con certeza y otras que no sabemos aún porque la evidencia todavía es muy limitada si sabemos con certeza para poder defender esta lactancia es que la lactancia tiene múltiples beneficios que son conocidos por todos pero cuáles son los que en este sentido nos nos apoyan y nos hacen pensar en la en el beneficio mayor para este recién nacido de una madre que puede estar cursando la enfermedad del COVID es que va a tener un traspaso de inmunidad bastante importante que le va a permitir cursar a lo mejor la enfermedad en el caso de contagiarse en forma mucho más benigna va a tener además la posibilidad de entre los beneficios que no son solamente fisiológicos sino que de la esfera psicoemocional una madre dedicada que además para ella va a ser que cursar esta enfermedad sea bastante más más placentera menos con menos miedos con menos aprehensiones más inmersa en lo que significa el contacto con su hijo sabemos que además toda esa esfera psicoemocional del contacto del binomio va a redundar finalmente en el éxito de la lactancia que a futuro además este niño va a tener posibilidad de una mejor salud mejores rendimientos lo que se espera de cuanto sociales cognitivos y obviamente va a tener la conexión con su madre con su padre y eso es lo que tenemos que cuidar ahora que vamos a ver también y que sabemos con certeza y que tampoco vamos a entrar mucho en detalle porque después nos vamos a ir a la evidencia de si existe o no la transmisión del SARS-CoV-2 en la leche materna es que hasta este momento desde el año mil novecientos noventa aproximadamente con la declaración de Innocenti en Florencia Italia se establecieron muchas estrategias que ayudaron a repuntar los indicadores de lactancia materna que estaban bastante disminuidos para la época las estrategias entre las más importantes que se cruzan con estos protocolos donde probablemente haya necesidad de separar a este niño de su madre está la estrategia de hacer el apego inmediato en el parto o en la cesárea ¿no cierto? parto vaginal o cesárea está también la estrategia de poder hacer alojamiento conjunto para poder motivar a la madre a que pueda desarrollar esta lactancia materna a libre demanda que finalmente hace que se instale la lactancia en la forma más facilitadora para ella y más beneficiosa pero con todos estos protocolos no podemos ver entonces enfrentado a una madre que va a ser separada de su hijo sin embargo como decía al inicio si nosotros vemos las posibilidades caso a caso discutidos entre el equipo de salud probablemente muchas madres iban a poder alimentar a sus hijos aunque sean portadoras de COVID-19 como lo vamos a ver más adelante entonces luchemos por esas estrategias exitosas que hasta el momento han apoyado la lactancia y que hoy en día están en riesgo de hacer un retroceso por el cumplimiento obviamente de los protocolos por los riesgos que puede correr el niño y la madre por eso que las situaciones van a ser analizadas en lo posible caso a caso y con ellas y dependiendo obviamente de las posibilidades que tengamos en cuanto a infraestructura en cuanto a los espacios la cantidad la cantidad de equipo humano que pueda apoyar a esta madre en su lactancia pero con respecto a la evidencia de transmisión del SARS-CoV-2 a la leche materna no está muy claro porque la evidencia no es muy no es tan aumentada es bastante limitada a pesar de que hay bastantes estudios todavía no es cierto y en el corto plazo pero son muy pocos los que mencionan la presencia del virus en la leche materna veamos entonces cuáles son algunos de ellos obviamente los primeros en salir fueron de la zona donde se originó este virus en Chile ¿ya? entonces ¿qué evidencia existen sobre la transmisión de este virus en la leche materna? hay un estudio chino ¿no es cierto? donde Juan y colegas describieron la situación de una mujer que adquirió esta infección en la semana 40 de gestación tuvo a su recién nacido por cesárea obviamente ¿no es cierto? hicieron el hisopado de ambos y ambos obtuvieron muestras positivas dentro de las 36 horas posteriores al parto ¿pero qué sucedió? siguiendo los protocolos este recién nacido fue separado de su madre durante el parto y fue alimentado con fórmula infantil y sin embargo se recogieron muestras a las 36 horas posparto de esta leche para verificar si existía ¿no es cierto? presencia del virus en la leche materna dando como resultado negativo así es que la separación que se estableció todo lo que significó todo lo que significó los protocolos levantados a pesar de que se separó no hubo presencia de la madre de que hubiera virus por lo tanto no hubo traspaso a la leche materna otro estudio también en China se analizaron 46 muestras de leche en 30 mujeres y todas ellas resultaron negativas a la presencia del virus es decir que hasta el momento en estos dos estudios por lo menos no hemos visto todavía de que el virus pase a la leche materna no hay presencia todavía certificada y demostrada ampliamente de que la leche materna contenga el virus otro informe analizó perdón otro informe analizó el caso de un recién nacido ¿no es cierto? que fue amamantado y tenía un diagnóstico de neumonia por COVID-19 no se detectó el virus en la leche pero sí se detectó presencia de anticuerpos ¿no es cierto? contra el virus en el suero y en la leche de la madre y eso es sumamente importante pensando en que si bien es cierto al estar la madre pulsando el COVID-19 resulta de que produce anticuerpos que pueden ir protegiendo o al menos disminuyendo la gravedad de la enfermedad de este recién nacido y ayudando en su recuperación otro estudio que también muestra ¿no es cierto? es una revisión sistemática que se efectuó fueron ocho estudios en veinticuatro mujeres donde se obtuvieron muestras de leche materna durante el tercer trimestre del embarazo todas ellas si cursaban con enfermedad respiratoria aguda tenían incluso exámenes que confirmaban el diagnóstico y tuvieron la mayoría de ellas ¿no es cierto? cesárea un noventa y uno coma siete por ciento de cesárea y finalmente esto recién nacido cuando le hicieron las muestras resultado negativo en la en la rinofarynx y además no hubo nunca presencia del virus en la leche materna ahora obviamente los datos están aún son limitados y sigue siendo un tema como dice ahí controvertido ¿ya? pero falta mucho todavía por estudiar hasta la fecha todos los informes o la gran mayoría de los informes sobre este virus y la leche humana se originaron en Asia específicamente porque de allá es donde se originó el virus pero estudios de otros lugares del mundo nos dicen que debemos aún continuar porque la gran mayoría son estudios chinos pero falta todavía evidencia para poder demostrar qué está pasando en el resto del plan pero Leo tú siempre sacas aquí con la cita apagar por favor los micrófonos sería separar al niño de la madre para evitar la infección pero hubo un estudio que se publicó a finales de marzo del 2020 donde tres solamente de 33 recién nacidos en Wuhan China cuyas madres eran positivos a COVID estos bebés nacieron por cesárea se manejaron con estrictas precauciones de aislamiento incluso fueron separados pero aún así la separación no previene justamente la exposición del virus después del alta porque tenemos tenemos que pensar de que esta madre después de edad de alta del hospital va a llegar a un entorno donde no va a tener las condiciones de aislamiento que tenía en el hospital al contrario puede encontrarse con personas con familiares que están también con COVID positivo por lo tanto el aislamiento hospitalario podría rechazar según este estudio la aparición de la infección pero no necesariamente prevenir porque en los contextos domésticos de ellos probablemente sí lo adquieran entonces ¿qué se recomienda hoy en día respecto de la lactancia materna en estos tiempos de COVID? hay muchas recomendaciones y partí por desde lo más lejos a lo más cercano para quedarnos con la nuestra pero casi todos recomiendan mantener el amamantamiento ¿no es cierto? y para madres voy a correr esto ahí sí recomiendan entonces la OMS mantener el amamantamiento ya sean madres positivas como algunas de ellas que estén todavía en proceso de investigación pero obviamente con medidas de seguridad que están presentes en todas las recomendaciones como el lavado de manos antes de tomar al niño después de tomar al niño uso de mascarilla etcétera en caso de madres ahora que estén cursando una enfermedad grave de COVID obviamente no va a estar en condiciones de amamantar y en ese caso lo que se recomienda es hacer extracción de leche y que alguna personal sanitario o algún familiar o algún familiar que esté obviamente sano sea quien se la entregue en forma externa para los casos ahora de madres que adquirieron el COVID fuera del periodo de la hospitalización es cuando nosotros tenemos que darle las indicaciones al alta todo lo que significa disminuir al máximo la posibilidad de contagio con las medidas sanitarias correspondientes por lo tanto al alta es importantísimo reforzar y estar a lo mejor en contacto con ellas de algún modo vía correo vía teléfono para saber cómo está cursando la estadía de esta puérpera con su recién nacido respecto de la infección del COVID ¿Qué nos dice ahora los centros para el control y prevención de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos? La CDC ellos sí consideran separar temporalmente a la madre hasta que ésta se considere ya no contagiosa pero sí aclara que durante la separación las mujeres extraigan leche materna para que un cuidador saludable alimente a este recién nacido por lo tanto se recomienda no al amamantamiento pero sí a la alimentación con leche materna extraída así es que igual sigue recibiendo los beneficios que entrega la leche materna y si la madre prefiere alojamiento conjunto ¿no es cierto? o es inevitable debido a que las instalaciones de la institución no permiten tener aislados estos niños entonces hay que describirle cuáles son los pasos a seguir para poder disminuir el riesgo sugieren además que los riesgos y beneficios de la separación deben ser discutidos caso a caso como decía en un inicio con todo el equipo ¿qué dice la UNICEF? que también es otra institución ¿no es cierto? que nos dicta normas nos dicta recomendaciones para lo que es la lactancia la UNICEF menciona que respecto de los beneficios cuantificables que tiene la lactancia pero además que no está demostrada todavía la presencia en la leche materna la madre puede seguir amamantando a su recién nacido obviamente tomando todas las precauciones necesarias y en el caso nuevamente como decía CDC si una madre está muy enferma es recomendable que se extraiga para ser entregada leche extraída con todas las precauciones también de cómo se extrae la leche cómo maneja el envase y cómo se le administra por un cuidador sano para evitar la infección ahora la Sociedad Española de Neonatología también se ha pronunciado respecto de la lactancia y ellos también apoyan el amamantamiento basado en que no existen datos suficientes todavía respecto de la evidencia de que exista la leche materna y sobre todo para rescatar el beneficio del paso de anticuerpos de esta madre a este hijo a través de la leche la Sociedad Italiana de Neonatología también se manifiesta respecto de los casos de madres positivas o que están en investigación o asintomáticas positivas recomienda el alojamiento conjunto con este recién nacido obviamente bajo el riguroso manejo de las medidas de aislamiento por contacto y por gotitas el ministerio de salud sugiere no es cierto que ya aquí en nuestro territorio y pensando que todos los protocolos que surgen al alero de estas recomendaciones en todos los servicios de salud en todas las instituciones de salud menciona que las mujeres con sospecha o con confirmación de COVID pueden optar a amamantar a sus hijos y debieran de seguir eso sí prevención de transmisión de las medidas de aislamiento en forma rigurosa con mascarilla quirúrgica higiene de manos antes y después desinfectando las superficies en las cuales ella ha tenido contacto sobre todo cuando la madre opta por alimentar con leche materna extraída en ese caso también hay que tener ahí está indicado cuáles son las medidas de cuidado para no contaminar las partes del extractor las partes de los envases a través de los cuales se va a alimentar a este recién nacido pero aquí surge algo importante que también tiene que ver con la leche materna o con la lactancia mejor dicho con el hecho de amamantar y es que aunque tengamos que considerar que estas madres van a ser separadas en alguna situación particular de sus recién nacidos ya sea que está en una situación más severa o de mayor compromiso respecto de su enfermedad o porque el protocolo local así lo indica lo importante nosotros como equipo de salud es que tengamos que apoyar esos binomios porque eso es una una situación fundamental para que esta lactancia después en su casa se recupere en forma más fácil en que pueda reiniciar el amamantamiento en forma mucho más comprometida de parte de ella porque sabe que hubo un equipo detrás que la estaba apoyando y que aún así la sigue apoyando a través de la educación a la alta a través de material educativo etcétera porque resulta que tenemos que ponernos en el caso de que esta madre que está teniendo sus hijos en esta fecha en tiempos de pandemia cuando se embarazó no pensó nunca que iba a tener su hijo en una situación de más bien aislamiento porque los protocolos indican que no iba a poder tener visita iba a estar más sola probablemente iba a tener a lo mejor que separarse de su hijo probablemente no iba a poder ponerla piel con piel etcétera entonces esta situación que es tan difícil para ella desde lo psicoemocional y que puede influir en la en el manejo de la lactancia en la producción láctea entonces eso nosotros tendríamos que considerarlo en todo momento ¿Qué pasa con las madres que son separadas de sus hijos? Esta situación especialmente como decía en un contexto de pandemia puede causar además de un sufrimiento significativo podría empeorar la situación de la madre sabemos que las personas cuando están con dificultad alguna dificultad de salud el sistema inmunológico se ve deteriorado se ve afectado por la parte emocional entonces si nosotros logramos que estas madres puedan estar junto a sus hijos no contraviniendo los protocolos o porque podemos ajustar algún protocolo porque no corre riesgo ni el niño ni la madre ni el personal sanitario probablemente para ella sea mucho más gratificante entonces acceder a no tener que separarse de su hijo y acceder a un alojamiento conjunto está demostrado también que la separación interfiere con la producción de leche materna como decía en la diapositiva anterior y además va a interrumpir la protección inmune innata que va a traspasar la madre a ese hijo y en tiempos de riesgo de infectarse con el coronavirus obviamente es un gold standard el tener la posibilidad de que esta madre traspase los anticuerpos a su hijo la separación temprana además de interrumpir la lactancia además de interrumpir el traspaso de esta inmunidad pasiva hace que disminuya también el beneficio de que le confiere la lactancia materna a los recién nacidos respecto de cómo se enfrenta a infecciones respiratorias graves por lo tanto un niño que recibe leche materna al menos y está demostrado durante más o igual a cuatro meses lo hace mucho más resistente a infecciones respiratorias graves en conclusión la leche humana sigue siendo el alimento óptimo para la nutrición de los lactantes especialmente en situaciones de emergencia se ha visto que en situaciones de emergencia no necesariamente sanitarias como las que tenemos ahora respecto al coronavirus sino que en situaciones de emergencia como desastres naturales en situaciones de emergencia como guerras civiles terrorismo o cualquier otra instancia donde la madre se vea afectada emocionalmente y también en riesgo su salud la lactancia materna cobra una una posición preferencial y beneficiosa en extremo para el binomio por lo tanto en casos confirmados o probables COVID positivo se recomienda la lactancia materna a pesar de que los datos todavía son escasos falta mucho camino por andar pero todavía con lo que ya al menos ha empezado a demostrarse y no han habido relevantes resultados respecto de presencia del virus en la leche materna la leche materna ya sea administrada directa al pecho si se puede o a través de extracción de leche y administrada por un cuidador sano siempre va a ser una protección especial para este recién nacido y la madre va a sentir además que está aportando en el cuidado de su hijo por lo tanto que debemos cuidar tomar todas las medidas de bioseguridad que conocemos insistir en las medidas de bioseguridad acompañarlas en el en el aprendizaje reforzar cuando se va al alta reforzar a la familia para que sea un acompañamiento positivo en el cuidado y en la prevención de la infección en las casas respecto de para este recién nacido nosotros podemos cuidarlo mucho en los hospitales pero llegando a la casa probablemente en el entorno con la emoción con la alegría de recibir a este recién nacido seguramente algunas medidas que tomamos en el hospital se transgredan y si nosotros hacemos tomar conciencia a la familia de la importancia que significa para la salud de este recién nacido entonces ellos van a poder disfrutar de un recién nacido sano que puede estar con su madre o al menos recibir la leche de su madre y si hay que separarlo no es cierto fomentar la extracción que es un tema que nosotros tenemos que hoy en día trabajarlo aún más quise terminar con esta imagen porque los niños ven el coronavirus de un punto de vista diferente a como lo vemos los adultos quizás no con los miedos y los temores las aprensiones que lo vemos los adultos pero sin embargo estas dos niñitas se están juzgando y una apoya a la otra en lactancia materna en tiempos de coronavirus no están con el sufrimiento que le impide a lo mejor a la más chiquitita aprender sino que están inmersas en lo que significa un bebé en este caso su muñeca ponerla al pecho y considerar de que para esa madre en este caso para esta niña esa muñeca va a recibir el abrazo de su madre va a recibir la leche materna con todos los beneficios que son importantísimos para su salud especialmente en estos tiempos de pandemia gracias Irma Irma muchas gracias por por tu sabiduría y por haber entregado estos conceptos seguimos con la última charla al final vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y tener un foro a través del chat de YouTube y el chat de Zoom a pesar de los inconvenientes somos más de 400 personas que hoy estamos en línea a través de Zoom y de la plataforma YouTube Rodrigo Vergara nos quedan diez minutos de transmisión entramos y salimos ¿qué recomendaste? yo creo que mejora ok somos bastante pero estamos todos en familia a esta altura así que vamos a entrar y salir nuevamente para tener para que no se caigan en diez minutos más les pedimos que salgan y vuelvan a entrar si tú puedes cerrar la reunión mejor ok la tercera charla que va a dar la doctora Paula Gajardo SARS-CoV en el recién nacido la doctora Paula Gajardo es neonatóloga jefa del servicio de neonatología del hospital Carlos Van Buren y profesora adjunta del departamento de pediatría de la universidad de Valparaíso Paula todo tuyo adelante primero muchas gracias por la invitación a participar me parece muy importante que en estos difíciles momentos nos podamos unir y una forma productiva de unirse es a través de la discusión científica lo segundo es agradecerle a ver se fue se cayó la Paula si no sé por qué voy a partir de nuevo por favor déjame compartir la pantalla ahora sí ahora sí perfecto perfecto y me quedé en el agradecimiento a a Constanza y a Irma por las aclaraciones que que han presentado me parecieron muy claras sus exposiciones y me toca la tercera parte que en el fondo es el producto de la concepción como me gusta decir de manera antigua como mis profesores decían en clase que es el recién nacido entonces los objetivos de esta tercera y última jornada es identificar características de este virus que pudieran tener una implicancia en el desarrollo de la infección en recién nacidos analizar los antecedentes disponibles en relación a transmisión vertical presentar el cuadro clínico de neonatos con diagnóstico de la enfermedad por SARS-CoV-2 COVID-19 y relevar aspectos significativos de la atención clínica de recién nacidos hijos de madre con sospecha con confirmación o bien neonatos en los cuales estamos sospechando tengan la infección así que nuestra primera pregunta es ¿presenta este virus algunas características que favorezcan la infección fetal neonatal? y bueno la doctora Kuh hizo una excelente presentación y resumen del virus agradezco aprovecho de agradecer el documento que mandó el doctor Pará hace unos días atrás porque tanto ella como yo sacamos imágenes de ese precioso documento y es un virus que pertenece a la familia coronaviridae del género beta coronavirus tiene significativamente tiene significativamente un 79% de similitud genética con un primo SARS-CoV que generó esta epidemia en el año 2003 2002-2003 y un 50% nomás de similitud genética con MERS-CoV el más cercano desde el punto de vista filogenético es Barco que es un coronavirus que está presente en murciélago como su nombre lo dice y tiene una semejanza muy alta 96.2% cuando se han analizado muestras virológicas en distintos espacios en distintos territorios China Hong Kong Italia y España los virus en esas distintas regiones y zonas han sido muy similares con mayor de 99% de similitud lo que habla que en el fondo el virus no ha mutado muy significativamente en este corto periodo que está en el planeta humano porque se piensa que era una zoonosis ahora el comportamiento de otros coronavirus la doctora Acou también lo mencionó coronavirus es una familia que afecta tanto a animales como a humanos y en humanos ha generado fundamentalmente cuadros respiratorios leves y dos cuadros más graves como fueron las epidemias de 2002 2003 y la de MERS-CoV que fue el año 2012 y hace muchos años atrás que era el año 2008 se hizo un estudio prospectivo muy elegante con casi 160 gestantes y le hicieron PCR determinación en el fondo del RNA viral a esas 159 gestantes y se encontraron que 7 de ellas tenían positividad para coronavirus mínimamente invasivo estas dos cepas uno de los cuales es un alfa coronavirus y este es un beta coronavirus que es del mismo género que coronavirus SARS-CoV-2 y estaban positivas en la vía respiratoria y en secreciones vaginales tres recién nacidos tuvieron resultado también una PCR positiva en contenido gástrico y en la totalidad de estos recién nacidos las madres tenían resultado positivo en la secreción vaginal ¿qué quiero decir con esto? en el fondo que hay otros coronavirus que han podido transmitirse desde el punto de vista como transmisión vertical a sus a sus recién nacidos en cuanto a SARS-CoV que fue como les decía el año 2002 2003 y no ha vuelto a haber otros casos hubo análisis aproximadamente en las distintas revisiones y publicaciones de 100 gestantes y solo 14 recién nacidos fueron evaluados con PCR ninguno dio positividad de 13 gestantes en las cuales hay registro de MERS-CoV no ha habido por lo menos reportes de lo que he podido investigar en la literatura reportes de análisis virológico de los recién nacidos así que no tenemos claro si hubo transmisión vertical en esos casos adicionalmente hay que decir que este virus presenta un periodo de viremia de una cinética que no está bien determinada y si en el fondo hay virus en sangre tiene la posibilidad de llegar a placenta y a través de la placenta de llegar a través del cordón umbilical al feto adicionalmente el receptor al que se une este virus para ingresar a la célula y usar toda su maquinaria para reproducirse y después liberarse y seguir infectando tejidos distantes es la enzima convertidora de angiotensina que está presente en la interfase materno-fetal se ha pesquisado que está presente en células del estroma en células perivaculares de la adhesiva en citotrofoblasto sin citotrofoblasto y también en tejidos fetales corazón pulmón e hígado entonces en ese sentido existiendo el receptor hipotéticamente y habiendo epidemia podría producirse la infección del feto y ahora desde el punto de vista de estos más bien desde el punto de vista conceptual esto desde el punto de vista de los casos que han sido publicados se han publicado en el fondo tres estudios en los cuales se ha determinado que hay en el fondo hay muestra viral hay virus en placenta y en un solo caso en cordón umbilical del feto que fue un feto de 22 semanas que evidentemente falleció en el contexto de una madre que evolucionó grave y se tuvo que hacer una interrupción del embarazo en un embarazo prediable adicionalmente en un caso hay detección en líquido amniótico en un embarazo de 32 semanas y que se tomó lo relatan en el en el trabajo de manera muy clara se entiende que sin riesgo de contaminación y respecto a leche materna lo comentó muy bien Irma hay estudios en escaso número de madres la mayoría de ellos han sido negativos para el virus sin embargo una publicación que está esperando ser aceptada para publicarse pesquisó leche materna positividad PCR en positiva digamos en leche materna en un estudio de dos madres que eran madres de neonatos en las que se hizo determinación en varios días consecutivos y en algunas de esas muestras dio positividad también entonces vimos lo que tenemos en el fondo desde el punto de vista conceptual académico que podrían darse las condiciones digamos para una transmisión vertical y tenemos algunos elementos digamos de casos en que no ha habido buena evolución la mayoría de ellos en los cuales se ha determinado que ha habido en placenta en líquido amniótico y en un caso en cordón umbilical entonces vamos a tratar de contar qué es lo que ha ocurrido con recién nacidos hijos de madre con SARS-CoV-2 positivo primero vamos a presentar en el fondo una propuesta de una sociedad gineco-obstetricia de Canadá respecto a cómo definir transmisión vertical en esta patología específica y vamos a hablar de infección congénita aquella que se produce a través en el fondo de la llegada a través de la placenta vía hematógena y traspasa a través del cordón umbilical al feto ellos en el fondo proponen que se considere como confirmada cuando hay una PCR positiva en cordón umbilical en sangre neonatal antes de las 12 horas de vida o en líquido amniótico antes de la rotura de membranas o en el caso que exista una muerte fetal en la placenta o en tejido fetal probable si la PCR en nasopharynx está positiva la del recién nacido además de tener en el fondo positividad en la placenta en la cara fetal y posible si hay anticuerpos de tipo de IgM en cordón umbilical o sangre neonatal antes de las 12 horas de vida la infección la infección intraparto que en el fondo se produciría por el paso del feto a través del canal se pudiera considerar como confirmada cuando hay una PCR positiva tanto al nacer como repetidamente a las 24 a 48 horas de vida probable cuando la PCR está positiva al nacer pero después no se repite y posible cuando la muestra está positiva en secreciones vaginales en placenta o en cordón umbilical pero no en nasofares aproveché acá de agregar la infección postnatal que en el fondo en esta mini sección no la vamos a tocar pero si la vamos a tocar después pero consideran ello como infección postnatal cuando ha habido en el fondo positividad de la PCR después de las 48 horas de vida y evidentemente se hicieron testeos previos y los previos estaban negativos no los quiero marear digamos con esta con esta diapositiva con este análisis de casos que son dos diapositivas en el fondo para relatarles los recién nacidos que han sido en distintas publicaciones aquí está referido cada una de las publicaciones donde están mencionados y en general son recién nacidos de término los cuatro primeros que tienen positividad en nasofarynx a las 36 horas o a las 48 horas y tanto en nasofarynx en estos dos casos como anal en la evolución clínica bastante variada desde asintomáticas solo con alteraciones en el laboratorio hasta una neumonia que requirió una hospitalización prolongada fiebre neumonia fiebre y neumonia en este caso también acá dos casos de recién nacidos prematuros en los cuales uno tuvo positividad a las 48 horas tanto en nasofarynx como en el hisopado rectal y este paciente a las 24 horas en nasofarynx es difícil de repente poder separar si esto se trata solamente de la prematurez o adicionalmente si se trata de una enfermedad por coronavirus sin embargo este paciente evolucionó grave porque además tuvo una coagulación intravascular artiseminada que no es lo habitual en un recién nacido prematuro que si bien no es cierto es un prematuro menor de 32 semanas no es un prematuro extremo menor de 1000 gramos este paciente de 32 semanas que es de Irán no está muy especificada su cuadro clínico adicionalmente tenemos estos otros pacientes del norte de Italia un paciente que si bien es cierto no tiene positividad en las primeras 48 horas tiene síntomas gastrointestinales desde las primeras horas de vida y a las 72 horas de vida hizo un descuadro de distro respiratorio probablemente una neumonia a pesar de que no está especificado digamos en el artículo la radiografía y estuvo en ventilación mecánica y fue un recién nacido cuya madre tenía positividad de la PCR y fue inmediatamente separado de la madre luego de nacer y batieron en el artículo que no hubo contacto con otra persona enferma durante su hospitalización y sí se hizo positiva a las 72 horas de vida no hubo muestras entre medio así que muy probablemente esta fue una infección que se produjo antes de las 48 horas este caso que es de Perú es el caso que está más completo por así decirlo desde el punto de vista del diagnóstico un prematuro de 33 semanas que tuvo la primera PCR a las 16 horas de vida y luego a las 48 horas de vida es un paciente que se hospitalizó en la UCI estuvo en ventilación mecánica solo por 12 horas en el contexto de la anestesia general que recibió la madre tuvo una depresión respiratoria por esa causa después estuvo en CIPAP y tuvo dos a los 6 días de vida y tenemos dos casos adicionales también de la ciudad de Wuhan en China en este caso no está muy bien especificado sin embargo se establece que es un recién nacido que estaba asintomático y en este otro caso un recién nacido de término que tiene a las 36 horas positividad en la SOFARIS y también estaba asintomático en todos los casos en que se produjeron en China que es la mayor cantidad de publicaciones que tenemos por el momento dado que fue el primero que partió con el cuadro epidémico los pacientes fueron separados inmediatamente luego de nacer por lo tanto se hace poco probable que haya habido un contagio de tipo horizontal y tenemos otros tres casos que están publicados en la literatura respecto de la presencia de IgM que no sé si recuerdan pero en la primera diapositiva que puse de esta segunda sección respecto de si existe o no transmisión vertical ponían como posible el caso de elevación de IgM estas IgM se tomaron precozmente inmediatamente luego de nacer en este caso un recién nacido término de 37 semanas que estaba la IgM positiva con un valor de 45.8 siendo el valor normal menos de 10 y a los 14 días de vida estaba la IgM en 11.75 estos otros dos casos que son de la misma publicación tienen referido solamente cuando nacen no tienen seguimiento posterior en todos los casos fue un recién nacido sintomático ahora ¿qué hay que considerar con esto en estos tres casos? primero que los valores no son precisamente muy elevados la mayoría de las infecciones congénitas tienen valores de IgM muchísimo más altos y adicionalmente valores de IgM que persisten elevados por un tiempo prolongado semanas o meses y acá ya los 14 días de vida tenía una IgM que estaba prácticamente llegando a lo que se considera el valor normal por lo tanto si bien es cierto en las publicaciones su título digamos es probable infección congénita han salido algunas cartas al editor en la que refieren en el fondo que todavía no hay que cantar victoria que es muy inicial digamos esto para basarse en que efectivamente la IgM sea el resultado de una infección congénita entonces retomando la propuesta de esta sociedad canadiense de ginecobstetricia a la pregunta si existe infección congénita confirmada yo les conté que habían dos casos un caso en el que se pesquisó en líquido amniótico a las 32 semanas y el caso de un feto de 22 semanas en que tenía positividad tanto en placenta como en cordón umbilical así que en el fondo tenemos algunos elementos para definir que la infección congénita está confirmada al menos en dos casos posible cuando hay anticuerpos de IgM pongo acá un signo de sí más o menos porque en el fondo los valores con los que nacieron estos recién nacidos están sobre el punto de corte pero no son tan elevados como debiese ser esperable y la infección y la infección y la infección ellos en el fondo la consideran con el APCR confirmada cuando tiene dos PCR positivas con una diferencia de al menos 24 horas y ese es el caso que fue el mejor estudiado del recién nacido prematuro 33 semanas de Lima y varios otros casos donde tenemos PCR positiva en masofarins al nacer pero no posterior pero estos son los casos que en el fondo estudiando si tienen posibilidades si hay infección congénita vimos que la evolución es bien variable desde un paciente asintomático a un paciente que evoluciona con neumonía pasando por los recién nacidos prematuros que se les adiciona a su prematurez quizás otra condición adicional pero en general los hijos de madres con SARS-CoV-2 positivo en este estudio que es un estudio de la India que en el fondo lo que hacen es tomar todas las publicaciones existentes a la fecha y considerar en el fondo por ejemplo que de 162 madres con SARS-CoV-2 positivo tuvieron 162 recién nacidos y de ellos 17 recién nacidos tuvieron neumonía 5 de ellos con una PCR positiva en menos de 48 horas de vida lo que da una incidencia de 10.5% versus la población general que es de 0.5% de recién nacidos vivos y en esta otra en esta otra publicación que la doctora Coop mostró que es de de Inglaterra que ellos tienen un seguimiento muy ordenado digamos de los datos perinatales de 272 madres con SARS-CoV-2 positivos 272 recién nacidos fueron prematuros menores de 37 semanas 67 eso da una una incidencia de 27% siendo que lo comentó ella también lo habitual es entre 7 y 8% de los recién nacidos vivos son menores de 37 semanas o sea 3 o 4 veces más el valor de prematurez se observa en las madres que tienen este virus positivo son coronavirus positivos adicionalmente la prematurez más extrema menor de 32 semanas alcanzó a un 10.5% siendo lo normal entre un 1 y un 2% y por último los pacientes que ingresaron a la UCI independientemente del resultado de su test fue del 26% en tanto que la población con la que ellos compararon en este estudio inglés de 69 694 gestantes solo 37 de recién nacidos ingresaron a la UCI lo que da un 5% por lo tanto en el fondo no solamente uno busca que tengan efectivamente la PCR positiva sino que también sabe que se enfrenta a un UCI que tiene más riesgo de neumonía que tiene más riesgo de prematurez y que tiene más riesgo de ingreso a la UCI neonatales Nuestra tercera pregunta es en el caso de un contagio postnatal ¿Cómo evolucionan los recién nacidos? Recordar la definición del ministerio se define recién nacido sospechoso un neonato cuya madre ha tenido una infección respiratoria en los 14 días previos al parto que son los 28 días posteriores a este o un neonato con un antecedente con un contacto cercano con una persona que está en un estado de sospecha o confirmación de SARS-CoV-2 y esto incluye familiares cuidadores y personal sanitario entre otros y lo que está publicado no son una gran cantidad recién nacidos son de lo que logré investigar y disecar un poco de las de las distintas publicaciones porque toman en términos generales a los lactantes y no hacen referencia específica a qué edades o cuántos meses tenían cada uno sobre el lactante pero lo que tenemos más claro es que por lo menos hay cinco casos publicados con una edad tan variable como desde los tres días hasta los 18 días y los recién nacidos en general siempre presentaron síntomas y esos síntomas son tan variables como vómitos fiebre dificultad respiratoria diarrea en todos los casos el test fue positivo también salvo en este caso la madre tuvo un test negativo pero tenía un cuadro clínico y una radiografía de tórax muy sugerentes la radiografía la radiografía de tórax es normal en general y la evolución sí en todos los casos fue favorable y en la última sección digamos de esta última presentación en la atención de recién nacidos con sospecha o confirmación de SARS-CoV-2 hay que establecer algunos cuidados especiales entonces respecto a los mecanismos de transmisión un paciente que está con sospecha o confirmación o sea un paciente confirmado evidentemente puede transmitir la infección a través de gotitas o por contacto directo eso es lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud sin embargo hay el proceso como los procedimientos generados de aerosoles que son por ejemplo la aspiración abierta a las secreciones de la vía aérea la intubación endotraqueal broncoscopía ventilación manual ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva con un tubo endotraqueal que no tiene CAP tiene la posibilidad de generar en el fondo transmisión por vía aérea porque el tamaño de las partículas que se producen son menores de 5 micras de diámetro y eso implica que se puede dispersar en el fondo el virus en el aire puede permanecer en suspensión más tiempo y movilizarse más allá de lo que habitualmente ocurre con gotas de mayor diámetro que suelen caer en la distancia de 1 a 1,8 metros y en ese sentido en el fondo tanto en los hijos de madre con sospecha como en un recién nacido que está en su domicilio o está hospitalizado por otra razón hay que tener un alto índice de sospecha y frente a ese índice de sospecha hay que usar los debidos elementos de protección personal que probablemente todos los que están escuchando la charla ya los conocen de memoria protección ocular mascarilla quirúrgica bata larga de mangas largas también impermeable guantes y en el caso de un procedimiento generador de aerosoles usar una mascarilla que permita un filtrado más del 95% de las partículas la atención inmediata al recién nacido es una atención inmediata en la que existe un número limitadísimo de proveedores de la atención inmediata distanciado de la madre ojalá exista una barrera física más de 2 metros la reanimación se sigue en los mismos procesos habituales de reanimación y se pide el reanimador más experimentado porque si va a requerir intubación de la vía aérea que no se generen tantos intentos de intubación sea lo más rápido posible de manera de poder generar la menor cantidad de aerosoles y el personal de apoyo de la reanimación esperando tranquilamente con una distancia física en el caso que se requiere una reanimación avanzada que se va en la que se puedan necesitar hasta 3 o 4 proveedores de reanimación adicionalmente entre 5 a 10% de los recién nacidos de término y cercanos al término requieren algún tipo de asistencia al nacer esto puede significar pasos iniciales de la reanimación con estimulación o aspiración de secreciones que aquí hay que recordar que si se va a aspirar hacerlo con un circuito cerrado y un porcentaje de recién nacidos va a requerir ventilación a presión positiva con una me voy a apurar porque dice que se va a caer en 10 minutos con una bolsa autoinflable o con un reanimador con pieza en té lo importante es colocar estos dos adminículos que son filtros de alta eficiencia que permiten el filtrado bacteriano y viral de mayor al 99.5% en ambos casos este es un filtro bastante grande considerar que adiciona un espacio muerto y la idea es que todo lo que sale del paciente cuando exhala por así decirlo cuando se deja de comprimir para que ingrese aire permita que el aire que salga que si tiene partículas virales en el fondo tienen adicionadas en el filtro y no salgan a través de las válvulas exanatorias es crítico el lugar donde se instala no se puede instalar en cualquier parte acá no corresponde porque si no va a permitir el paso del virus hacia el medio y en recién nacidos prematuros considerar mejor quizás no usarlo porque es un espacio muerto tan significativo que podría impedir ventilar adecuadamente a ese recién nacido favorecer un adecuado selle impediría la fuga digamos una fuga significativa y con esa fuga significativa reducir la dispersión de partículas virales que pudieran estar infectadas entonces si vamos a atender a un recién nacido que está con sospecha independiente si está en la atención inmediata o es un paciente que llega a la urgencia llega en malas condiciones o bien es un paciente que está hospitalizado por alguna otra razón en alguna unidad neonatal y requiere reanimación maximizar el sello de la máscara en el caso de ventilación de presión positiva evitar aspirar secreciones y si se requieren emplear circuitos cerrados en el caso de una reanimación cardiopulmonar avanzada preferir la ruta endovenosa en caso de necesidad de adrenalina evitando así la vida endotraqueal porque eso podría significar mayor generación de aerosoles si vamos a el paciente requiere yo no tengo ningún tipo de apoyo digamos por ningún ventilador pero había que poner alguna foto de ventilador neonatal si el paciente va a requerir apoyo ventilatorio de alguna naturaleza es importante en el fondo colocar en la válvula donde se une digamos la tubuladura a la válvula exhalatoria un filtro también al igual que en el caso de la bolsa autoinflable o del reanimador con pieza entera sugerencias preferir ventilación mecánica para meditación de ventilación mecánica no invasiva de modo de evitar el CIPAP de burbujas que es muy difícil de colocar un filtro para evitar la aerolización reducir al máximo las fugas con la cánula nasal y el tubo endotraqueal usar los tamaños adecuados emplear aspiración continua en pacientes de ventilación mecánica no invasiva más que intermitente porque eso generaría menor cantidad de aerosoles de acuerdo a algunos reportes en neonatos en ventilación mecánica invasiva aspirar secreciones con circuito cerrado y respecto al uso de surfactante que en el fondo tiene algunas indicaciones en recién nacidos prematuros no hay ninguna recomendación específica pero sin duda que si el paciente lo requiere hay que usarlo nada más que hay que los proveedores de salud digamos deben protegerse con los en el fondo los adecuados elementos de protección personal esto también en el fondo es para mostrar este es un estudio que de simuladores en adultos porque no hay estudios de simulación en pacientes pediátricos que yo conozca y mucho menos en pacientes neonatales respecto de la generación de particulados y lo que sí está claro que en el caso de CIPAP que son estos que usan pieza nasal que es lo que nosotros usamos en recién nacidos cuando requieren soporte no invasivo en la medida que se va reduciendo este tipo de soporte a 5 centímetros de agua la dispersión de partículas es menor y mientras más dañado esté ese pulmón evidentemente que tiene una compliance menor y por lo tanto genera en el fondo menos volumen y con eso una menor dispersión de partículas al exhalar lo mismo con la canula alto flujo que nosotros en el fondo solemos usar bajo 10 litros pero esto como un estudio de adultos usa mucho más litros pero el mismo concepto en el fondo en la medida que se va bajando el flujo va bajando la dispersión de las partículas que se generan en la vía respiratoria ahora dicho esto si bien es cierto entonces uno podría quedarse en las unidades neonatales relativamente entre comillas tranquilo porque los flujos que uno usa son mucho menores y por lo tanto la generación de partículas viajaría a una menor distancia le pone más hincapié al hecho de la correcta desinfección de superficie probablemente con mayor frecuencia respecto a la lactancia materna Irma nos mostró las recomendaciones actuales siempre lo ideal es alimentar al pecho sin embargo esa madre tiene que estar en buenas condiciones desde el punto de vista clínico siempre usando mascarilla con un lavado de manos adecuado y a por el micrófono abierto por favor que lo cierre estoy por teniendo en el caso de extracción de leche materna considerar el manejo más cuidadoso posible del proceso de extracción y almacenaje Irma lo mencionó porque en el fondo una muestra que puede estar contaminada por fuera puede también contaminar al resto de las leches que se almacenan en un refrigerador especial de leche materna y como conclusiones existen aspectos tanto del virus como de su patogenia que obligan a considerar la posibilidad de transmisión tanto intrauterina como perinatal algunos reportes entregan información que apoya la hipótesis de transmisión vertical aunque en una proporción menor aproximadamente un 5% la infección neonatal ocasionada por transmisión horizontal está escasamente documentada pero hay casos descritos la mayoría de ellos tienen una evolución favorable sin embargo han sido sintomáticos por lo tanto ameritan una hospitalización y deben tomarse precauciones especiales durante la atención de neonatos con sospecha confirmación de SARS-CoV-2 de modo de reducir el riesgo de contagio intrahospitalario tanto del personal sanitario como de otros pacientes hospitalizados les agradezco muchísimo la atención y probablemente ahora va a venir la pregunta de preguntas gracias Paula gracias por tu exposición tenemos la buena noticia que Zoom se ha apiadado de nosotros y no ha extendido la licencia que debería haber partido con la reunión así que tenemos no tenemos restricción ahora de minutos no se va a caer la reunión así que le doy la palabra al doctor Rodrigo Vergara médico pediatra infectólogo director de la escuela de medicina quien va a moderar el debate Rodrigo hola muchas gracias Rodrigo que bueno que tenemos que pudimos continuar les doy la gracia a todos los expositores tengo un problema con la pantalla ahí está les doy la gracia a todos los expositores a todas las expositoras y quisiera partir con una pregunta para para quienes están trabajando hoy día en un hospital que es un poco algo no tocado en las presentaciones si nos pueden describir y cómo las cómo las ha afectado cómo ha afectado la atención en en sus servicios yo alguna idea tengo de de neonatología porque me ha tocado pasar y ver que que de repente un niño que antes tenía un poco de coriza se le miraba un poco como estudia o se buscaban otros virus están buscando covid porque tienen que buscarlo pero cómo cómo ha sido el efecto en el servicio tanto en la maternidad como en recién nacidos esta pandemia en cuanto a aspectos prácticos de la atención de los pacientes no sé si se entiende la pregunta si yo no sé si quiere partir la doctora o parto o parto yo no sé con y comienza tú ya bueno lo primero es decir que en el fondo esto probablemente ha venido a pegarle una bofetada a los servicios públicos en el sentido que se ha hecho más patente todas las falencias que tenemos sin embargo también se ha hecho se ha puesto de manifiesto el tremendo coraje de los equipos de salud que trabajan en los hospitales en el sentido que yo veo todo el mundo poniéndole el hombro a la dificultad con la con la mejor de las intenciones así que eso es lo primero que quiero destacar ahora entrando más en terreno en el fondo la doctora Kuz mostró probablemente ya va a hablar de eso que en Nueva York un porcentaje importante de pacientes embarazadas estaban con el test positivo y eran asintomáticas en ese sentido debiésemos mirar con más atención a esta mujer que es una mujer en general joven lamentablemente en el país con bastantes condiciones de comorbilidad la doctora Kuz lo mostró altos índices de sobrepeso y obesidad que es uno de los factores de riesgo deberíamos mirar a esa embarazada con mucho cuidado y se está mirando en el fondo una vez que ingresa se le hace como una aduana sanitaria por así decirlo con una cantidad de preguntas buscando activamente si está con alguna sintomatología respiratoria si no está con sintomatología respiratoria se maneja como una embarazada habitual pero si está con sintomatología respiratoria entra a una esfera en un proceso clínico diferente se va a una sala diferente y se le toma la PCR y si se le toma la PCR entramos en un circuito en que desde el punto de vista neonatal tenemos que actuar en consecuencia y ese recién nacido no se apega con la madre o sea una vez que se tiene el parto no se hace apego directo se pinza el cordón lo más precoz posible hay distintas tendencias respecto al pinzamiento del cordón porque muchos piensan que si no se contagió desde el punto de vista entroterino durante los últimos días digamos de la gestación es poco probable que lo haga en el minuto que puede durar el pinzamiento tardío sin embargo también hay otros que refieren que quedaría con alguna distancia más cercana a la madre y que podría ser riesgoso así que la mayoría de las recomendaciones si bien es cierto no son transversales sugieren no apego y no y pinzamiento precoz del cordón y ese recién nacido se separa de su madre y se empieza su circuito de estudio con PCR el ministerio hoy día acaba de presentar su nueva recomendación que está más alineada digamos con las recomendaciones internacionales menos estrictas que las chinas que eran en un inicio separación absoluta y completa 14 días hospitalizado sin contacto con nadie de la familia y eso en la medida que dio pasando el tiempo se ha ido modificando en la medida de se ha ido acercando este recién nacido su madre pero hay que como Irma lo comentó también hay que en el fondo bajar las recomendaciones a las realidades locales pero en términos específicos la recomendación es que si la madre está en buenas condiciones digamos con poca sintomatología podrían convivir conjuntamente y ser asistidos en el proceso de atención del recién nacido y de lactancia fundamental en la práctica yo tengo que confesar en mi hospital eso hasta el momento no ha sido posible hemos tenido dos casos de madres con sospecha que finalmente no han sido en el caso uno fue un prematuro extremo que no cabía duda que había que hospitalizarlo en el segundo caso fue un recién nacido de término que finalmente se separó transitoriamente su madre cuando tuvimos el resultado de la PCR se pudieron reunir y una serie de casos intra hospitalarios con eventos sospechosos genera en el fondo esto genera una modificación de la estructura de nuestros procesos habituales y eso ha tensionado un poco el que hacer pero pero se resuelve digamos con 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 apoyo y con estudios también porque sin duda que cada una de las decisiones que se toman tienen que tener algún sustrato científico porque si no estaríamos un poco locos no sé si te respondí la pregunta Rodrigo Connie no sé si quieres agregar algo más bueno yo podría comentar primero que todo yo quiero aclarar que yo yo aún no regreso de mi post natal yo tengo mi buquita chiquitita así que yo no estoy ejerciendo en este momento en el hospital estoy con licencia parcial y estoy solo con teletrabajo a través de la universidad pero evidentemente esta situación ha puesto a prueba a los servicios y en particular en mi unidad que es la unidad de obstetricia finalmente del hospital Gustavo Frique se tomó una decisión muy importante que quizás en una primera instancia no era bien entendida en el sentido de que se decidió continuar con la labor de control prenatal de control obstétrico al 100% con policlínicos con ecografía que en el fondo con el screening universal asumiendo en el fondo que APS en este contexto muy probablemente disminuiría la atención de las embarazadas esto evidentemente ponía un poco en riesgo al personal y por lo tanto fue bastante difícil para el jefe de la unidad que es el doctor Danilo Guiselja enfrentar esta situación en primera instancia porque evidentemente habían riesgos desconocidos inicialmente se le bajó un poquito el perfil a esta enfermedad evidentemente fue todo en el fondo como una reestructuración de los servicios en que afortunadamente en el hospital Gustavo Frique dado que la atención en la actividad de ginecología se disminuyó en el sentido de las cirugías por ejemplo todo el equipo de ginecología apoyó a la unidad de obstetricia y en este momento se sigue haciendo screening universal de anatomía y en esa misma instancia se aprovecha en el fondo de evaluar presión arterial identificar en el fondo factores de riesgo porque no hay que olvidar que esta embarazada el COVID es algo circunstancial evidentemente la embarazada sigue teniendo todos los riesgos que tiene de preeclampsia de parto prematuro de diabetes gestacional que de por sí en el fondo le pueden determinar un mal resultado céntrico por lo tanto evidentemente ha sido una situación súper compleja no hay que menospreciar en el fondo el estrés que esto significaba para los turnos y para los médicos que están trabajando día a día que todos tienen familia todos tienen hijos muchos tienen hijos chicos y por lo tanto creo que eso ha sido súper favorable como dice la Paula acá en el fondo se ve también la mejor parte de los servicios y quería comentar respecto a los cuidados del personal que me llamó la atención cuando revisé los distintos consensos en que a la embarazada como les comentaba inicialmente no se le identificó como una paciente de riesgo de COVID pero si es una paciente que circula como les comentaba mucho por los distintos niveles de atención vimos en este estudio de screening universal de Nueva York que hasta un 15% de las embarazadas tenían SARS-CoV-2 con PCR positiva siendo asintomáticas sabiendo que la sensibilidad de la PCR en pacientes asintomáticos incluso es menor y en el fondo es un porcentaje que no es bajo al contrario es súper alto por lo tanto en el fondo el consejo A que es lo que recomiendo hoy en día toda la mayoría de los consensos que en ese sentido hay consenso en la protección de personal y que en el fondo aunque sea una embarazada muy sana y incluso se le hace este cuestionario dirigido a ella y a su acompañante respecto a la sintomatología respiratoria de todas formas hay que enfrentarla con protección con las medidas en el fondo de distancia apropiadas y evidentemente en el fondo sospechoso hacer test Sí, gracias Connie quisiera hay algunas preguntas en el chat antes de eso quisiera hacerle una pregunta a Irma no sé si quiere opinar más de este tema y si es así que bienvenida y quisiera preguntarle por las preguntas que salen en el chat pudiera ser que no haya quedado bien claro al final qué recomendamos en relación al amamantamiento ahí pregunta Camila Acuña entonces sólo si la madre es asintomática puede amamantar lo otro en la recomendación del Minsal que nos mostró Irma también dice que si la madre quiere amamantar hacerlo bajo ciertas condiciones pero cuál sería nuestra recomendación a esa madre más allá de porque ella probablemente va a preguntar cuál va a ser la propuesta nuestra esa madre vamos a proponerle que amamante porque no va a seguir por sí sola probablemente quizás tiene una decisión de antes pero muchas veces está esperando la recomendación entonces un poco si nos pudiera aclarar qué hacer con el amamantamiento si solamente en las asintomáticas o en otras madres estaría recomendado y si vamos a hacer nosotras efectivamente una recomendación de mantener el amamantamiento gracias como la mayoría de las recomendaciones lo expresan va a depender del contexto local como decía también Paula porque si hay una madre que no voy a separar de su niño y tengo la posibilidad de mantenerlo aislado ambos a dos metros de distancia en la cuna con un cuidador que esté asistiéndolo y acercarlo solamente para el amamantamiento bajo medidas de aislamiento mascarilla lavado de manos antes y después que son condiciones ideales bueno si existen está recomendado pero si como decía Paula y decía Constanza las condiciones locales no siempre van a ser las óptimas por lo tanto al menos no no privarlo de la leche materna y optar por la extracción de leche en el caso de madres asintomáticas pero que suelen salir con el COVID después del examen positivo algunas recomendaciones si dicen que debe continuar mientras las condiciones del niño y de la madre lo permitan que también lo expresó Paula yo creo que no es solamente de preguntarle a la madre si quiere o no hacerlo es más bien la decisión tiene que ser tomada e informada con ella pero el contexto lo va a decidir el equipo sanitario dependiendo de la complejidad del cuadro dependiendo de las condiciones de estructura con el que cuente yo para poder darle la opción de hacer un aislamiento al binomio siempre tratar de que la leche materna sea lo ideal pero van a haber situaciones en que no tenemos los medios ni el recurso humano para poder apoyar a esa madre muchas gracias alguna otra opinión a mí me me queda la duda igual por las mismas presentaciones que hicieron y llama la atención Valentina Andrea Cheñique dicen que la neo de Antofagasta no se está permitiendo visita alguna tampoco está habilitado el lactario a mí me me da la impresión por los datos que ustedes mostraron que la recomendación debiera ser intentar amamantar pero estamos haciendo lo contrario creo que estamos más allá de lo recomendable dado que hay pruebas que muestran de alguna manera ya sabemos los beneficios del amamantamiento y de la leche materna y también lo que mostraron es que no es tan complicado si la madre va a estar en una pieza hasta que se muestra va a estar solita lo que se necesita es un buen lavado de manos y es un buen momento para hacer educación al respecto y mascarilla entonces no sé todavía no entiendo bien por qué hacemos lo contrario a mí me gustaría aportar en esa intentar clarificar lo que pasa es que si bien es cierto desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista humano lo mejor es que ese recién nacido permanezca con su madre desde el punto de vista estructural de los hospitales y del personal sanitario es muy difícil poder sostener esa recomendación porque es una madre que si bien es cierto está sana tiene que estar en todo momento a una distancia importante de su recién nacido por lo tanto si llora no lo puede atender inmediatamente si tiene que darle pecho tiene que ser asistida tienen que pasarle el recién nacido y se tiene que lavar las manos se tiene que poner bien la mascarilla alguien la tiene que supervisar de que está usando correctamente la mascarilla de que no se le humedeció tenemos problemas muchas veces en los mismos personales sanitarios de que no saben usar adecuadamente los elementos de protección personal imagínate cuánto más es que una madre lo incorpore realmente y no haga el contacto permanente de tocarse la mascarilla o tocarse la cara y no lavarse las manos posteriormente entonces requiere en el fondo un un apoyo muy significativo del personal sanitario y probablemente en este momento está muy sobrecargado con muchas otras cosas ¿me entiendes? porque no solamente tiene que seguir atendiendo lo mismo que tiene siempre yo te puedo contar que en la unidad tenemos la misma cantidad hospitalizado que siempre y y justo además estamos con casos más complejos pero bueno eso es la suerte nomás y adicionalmente hay una serie de restricciones que tienen que ver con también con los elementos de protección personal han habido momentos en que hay escasez por decirlo de alguna manera o sea son muchos los elementos que inciden en algún momento no es no es una mala una falta de voluntad hay hospitales que han cerrado sus visitas sin duda nosotros no hemos peleado porque se mantengan pero lamentablemente también nos hemos dado cuenta que hay mamás que en la aduana sanitaria cuando uno le hace las preguntas dicen que están sanas y resulta que después uno las ve tosiendo arriba y eso es porque entienden que es mejor ver la guagua a que para qué voy a decir algo si total no tengo nada ¿me entiendes? entonces también hay un modelo cultural difícil de desarraigar entonces en el fondo no solamente que el personal sanitario de repente no ponga de su parte sino que está tan exigido para que no por todos los frentes no se le pase ni un gol que es difícil de mantener la situación yo estoy de acuerdo en el fondo yo estoy tratando de que en el hospital Van Buren también el 100% de las embarazadas cuando vienen a tener las gestantes tengan su proceso de parto sean tanizadas porque en el fondo en el puerperio hay una es una convivencia muy prolífera probablemente las mamás se pasan en el fondo información se sostienen una guagua a la otra mientras una va al baño o la están atendiendo una cosa muy generosa pero que implica un riesgo significativo porque lamentablemente por lo menos en el hospital Van Buren no hay salas acotadas para una o dos personas hay salas de 6 a 7 personas Muchas gracias Paula ¿Quieren agregar algo a lo dicho? Yo no sé si quizás va un poquito en la misma sintonía de lo que estamos hablando con Paula una pregunta que surgió dos veces ya en el chat respecto al screening universal que también Pablo acaba de decir que en el fondo ya está como a favor la verdad que este único estudio que existe de screening universal fue de Nueva York en el peak de la pandemia en Nueva York hay que recordar que Nueva York fue en el fondo como un centro con una incidencia altísima de esta enfermedad y yo creo que también hay que recordar respecto a los métodos de screening que en el fondo si uno hace un screening es para tomar una conducta que vaya de la mano ¿verdad? Yo sé que acá en la región hay clínicas privadas que están haciendo screening universal y que exigen a la paciente tener una PCR de COVID en los cinco días previos a la hospitalización o si no se toma creo que al ingreso si es que tiene el resultado negativo la embarazada sigue su curso normal y todo bien pero si no tiene el resultado se considera como un caso sospechoso y si está positivo en el fondo se considera como un caso confirmado y en el fondo todo ese proceso de casos sospechoso conlleva que la paciente quede en aislamiento que tiene que quedar en el fondo con la bobita a los pies de la cama que tiene que ponerse mascarilla que no tiene que lavarse las manos visitar la stringía o sea un sinnúmero de conductas que en un hospital público la verdad que es muy difícil de llevar a cabo o sea hacer screening universal en la paciente ingresando al hospital no sería de utilidad porque en realidad vamos a catalogar a esa paciente tomamos el examen y no tomamos ninguna conducta sería cuestionable si después al tercer día llega positivo y la paciente estuvo en una sala común con seis pacientes con seis guaguas además evidentemente es difícil y por otro lado nuestros hospitales no cuentan con las condiciones para poder separar en el fondo salas con pacientes sospechosas que tendría que ser una paciente por sala pacientes confirmadas incluso es cuestionable dejar a las pacientes confirmadas en la misma sala entonces evidentemente el sistema no da el hospital Gustavo Frique tiene la suerte de tener estos hospitales nuevos al lado y quizá tener un poquito más de dependencias a las cuales podría acceder pero evidentemente pues si uno va a emplear un metro de screening de partida hay que tener muy clara en el fondo cómo funciona ese test en nuestra población esos estudios no están sensibilidad especificidad falsos positivos falsos negativos en embarazadas con o sin síntomas ese estudio no existe desde el punto de vista de costo quizá sí es accesible y evidentemente la conducta a tomar es cuestionable porque si vamos a hacer un metro de screening universal que le vamos a ofrecer a esa paciente creo que va a generar en el fondo más estrés al personal mucho más estrés a esa mamá que se queda sin contacto casi con su bobita pero evidentemente no hacerlo pone en riesgo al bebé pone en riesgo al personal y es de una difícil decisión en estos tiempos de pandemia son cuestionamientos que van a empezar a surgir cada vez más frecuentemente pero en este momento de todos los consensos que existen del Royal College la CDC el American College los canadienses ninguno habla de screening universal sino que todo es enfocado a las medidas de prevención de contagio y en el fondo de hacer los cuestionarios a la paciente al acompañante y restringir el acompañante ojalá a una sola persona en el contexto de parto y postparto y que ojalá que esa persona sea la misma durante toda la hospitalización del parto y que obviamente tiene que estar asintomático muchas gracias yo quiero agregar algo de los exámenes estoy al tanto de lo que pasa con los exámenes en la región están tremendamente sobredemandados hace dos semanas estábamos haciendo menos de los que de la capacidad hoy día están pidiendo tres veces la capacidad que tienen el total los centros de la región es decir pedirle rutinariamente a cualquier población no va a tener ningún sentido y se está tratando de priorizar los que tienen más efecto ya sea en el tratamiento o en las medidas de precaución por ejemplo personal de salud o gente que está ya hospitalizada y que está en aislamiento para poder sacarlo cosas de ese tipo está tremendamente sobrepasar la capacidad de exámenes en la región por lo menos Ana Parra en YouTube dice que confirma un poco lo que han dicho ustedes que no hay personal suficiente para vigilar y apoyar directamente a las madres y sus recién nacidos por ahí hay unos comentarios del doctor no sé si es doctor en clínicas privadas Antonio Montenegro dice que se toma el ingreso en servicio de urgencia a modo de tamizaje con resultado de las 72 horas y yo creo que no debieran probablemente nosotros estamos recibiendo clínicas privadas de todos lados clínicas privadas públicos y todos estos exámenes que no tienen mucho rendimiento lo único que hacen es atochar el sistema yo en ese sentido sería bastante claro que por ahora en Chile es inconveniente estarlo haciendo rutinariamente hay algunas otras preguntas que se me pasaron hay una pregunta sobre los ventiladores aquí tengo otra que también venía en YouTube dice Karina Hermosilla si los ingresos a controles prenatales qué hacer con un ingreso a un control prenatal que es COVID positivo pregunta si hay alguna recomendación de información o examen o exámenes extras a pedirle es un para la doctora para Irma llega una mujer al control prenatal COVID positivo si hay alguna recomendación en particular a qué hacer con ellas frente a exámenes u otras conductas perfecto ya tiene la PCR positiva se confirmó se viene desconectado perdón ahí sí constancia no preguntan qué hacer con una paciente embarazada que consulta con una PCR positiva bueno la verdad que como les comentaba cada vez vamos a vernos más enfrentados a ese escenario de partida lo más importante en las guías internacionales dicen que esta embarazada debiese avisar al personal médico incluso cuando va en camino de que tiene este examen pero evidentemente no es nuestra realidad las pacientes no tienen contacto directo telefónico el contacto telefónico es pobre en general en el servicio público en el sistema privado podría darse más entonces en el fondo personal de salud lo primero es que al enfrentar a esta paciente tiene que tomar todos los resguardos en esos casos se solicita en el fondo que usen mascarilla ojalá incluso en el 95 según las recomendaciones pero el enfoque dirigido a esta embarazada es evaluar signos vitales identificar como toda paciente con un cuadro infeccioso en el fondo los signos de alarma saturación si la paciente está saturando es una bandera roja si la paciente está taquipneica con frecuencia respiratoria sobre 30 es una bandera roja hay que preguntarle por la clínica primero que todo en el fondo dificultad respiratoria desde cuando empezó con los síntomas si recuerdan en el cuadro la mayoría de los pacientes hace el cuadro severo en promedio el sexto o séptimo día de iniciado el cuadro clínico o sea hospitalizaciones al séptimo día si la paciente lleva un día de evolución o dos días hay que advertirle en el fondo de que esta sintomatología puede hacer que evolucione de una mala forma versus si la paciente lleva 10 días con sintomatología leve moderada que lo más probable es que su riesgo de hacer un cuadro severo crítico ya pasó entonces preguntar bien la clínica cuándo comenzó la severidad de los síntomas y como nos comentaba examen físico examen físico buscando signos vitales todos los pacientes embarazadas incluso los pacientes con mortalidad materna están normotensas acordarse que en el embarazo las embarazadas son jóvenes tienen en el fondo como reservas funcionales habitualmente bastante altas por lo tanto la hipotensión va a ser muy rara no es habitual que una paciente se presente hipotensa si va a evolucionar después con la severa hipotensión pero evidentemente una hipotensión en una paciente con COVID sería un signo de alarma total y muy tardío por lo tanto frecuencia respiratoria saturación frecuencia carácter materna y obviamente siempre en este caso también bienestar fetal no hay que olvidar que el compromiso fetal en estos casos es en un gran porcentaje ¿ya? y además hacer laboratorio laboratorio buscando ¿qué? buscando daño órgano blanco ¿ya? buscar ver el hemograma recordar que la paciente embarazada tiene leucocitosis habitualmente pero siempre aunque tenga leucocitosis en un cuadro de COVID va a tener linfopenia ¿ya? la PCR también se va a elevar frecuentemente y evidentemente buscar daño órgano blanco función renal función hepática si la paciente tiene cualquier alteración de órgano blanco falla renal y función de las pruebas hepáticas con elevación de las transaminasas son banderas rojas ¿ya? y al igual que la LDH entre lo que una 6 acá no tenemos pero evidentemente buscar daño órgano blanco y lo que se me olvidaba también en la historia factores de riesgo ¿ya? los factores de riesgo de la población general son los mismos de la embarazada si es una paciente sobre 35 años si es una paciente que está en el tercer trimestre que es el trimestre en el fondo que concentra las mortalidades maternas y los casos severos y críticos son banderas rojas si es una paciente tabáquica hipertensión crónica obesa o diabética también y con toda esa información uno se hace una idea de si esta paciente en el fondo tiene riesgo o no de hacer la enfermedad severa o si en ese momento ya está cursando con una enfermedad severa ya los criterios diagnósticos de enfermedad severa los vimos que son en el fondo frecuencia respiratoria elevada alteraciones imaginológicas por radiografía por escala de tórax y gases arteriales en el fondo elevados y evidentemente la paciente crítica ya la falla multiorgánica subscéptica que lo ideal es que esa paciente nunca la tengamos en una urgencia y probablemente va a ser el cuadro clínico durante la evolución entonces resumiendo es difícil predecir qué paciente va a evolucionar mal siempre hay que mantener como los pies en la tierra en el sentido que la mayoría de los pacientes va a evolucionar de buena forma pero insisto que nuestra población gestante no es la población sana habitualmente uno ve en las revisiones canadienses o en revisiones menos como en prácticas lamentablemente concentra muchos de los factores de riesgo para una mala evolución ¿ya? por lo tanto recordar bien la evolución de la enfermedad recordar que los pacientes hacen los cuadros críticos en general entre el séptimo y el décimo día o podría ser entre los primeros catorce días entre la segunda semana habitualmente como cuando ya se complica más y recordar siempre el feto ¿ya? en esta enfermedad hay tan poca casuística que no se ha escrito todavía restricción de crecimiento fetal no se ha escrito en el fondo outcomes adversos de ese estilo pero sí como les comentaba y recalcó también Paula todos estos recién nacidos de madres con COVID en general tienen un riesgo de hospitalizarse como en un 25% uno de cada cuatro en la UCNA y obviamente una paciente con enfermedad severa o crítica el riesgo de parés de ser resen nacida queda hospitalizado más del 80% por lo tanto eso pone en hincapié y si la paciente no cumple criterios de severidad ni criterios de COVID crítico se puede ir a su casa con todas las medidas de contacto y aislamiento que eso en el fondo está disponible en internet hoy en día los hospitales también disponen de panfletos de información pero recalcar que ante cualquier cambio en la duración de la sintomatología tiene que consultar tiene que consultar precozmente muchas gracias tengo dos preguntas de Bernardita que la hizo hace tiempo van a ser las últimas dos preguntas después le vamos a pedir a Paula que quiera a Paula Giorzun que pueda cerrar la sesión la pregunta son una la doctora Q dice que opina en relación al diagnóstico en gestantes de mayor riesgo al ingreso a la maternidad y en APS las que están en tercer trimestre y también con factores de riesgo poco se respondió recién pero y a Irma alguna sugerencia para la coordinación efectiva entre atención cerrada y APS para vigilar la lactancia materna de los recién nacidos y madres positivas a COVID ¿se entendieron las preguntas? Sí ¿quién va primero? voy yo ya que es como la continuación de la anterior bueno respecto a la consulta de la paciente con factores de riesgo para COVID si es una paciente en el fondo sintomática aquí es importante la educación y en el fondo de esa educación ojalá que fuera desde la atención primaria y ojalá por las redes sociales y por todos lados de que esa paciente con mayor motivo se tiene que cuidar si ya toda la población en general no estamos cuidando la paciente embarazada si tiene factores de riesgo incluso a mi parecer después de esta revisión solo por el hecho de estar embarazada tiene que extremar las medidas de y su familia de los riesgos a los que se exponga ¿ya? ahora en cuanto a si hacemos un screening diferente en la paciente con factores de riesgo yo creo que también van a haber publicaciones que van a surgir respecto a hacer un screening no universal sino que hacer un screening en pacientes de riesgo ¿qué podría ser? pero insisto que para el screening a la atención habitual todavía estamos bastante lejanos desde el punto de vista de salud pública las clínicas uno ve que hacen conductas diferentes pero porque evidentemente es una población mucho más restringida y es otra realidad pero creo que por ahora no hay evidencia suficiente que respalde este screening universal screening por grupo de riesgo no le di nada al respecto me parece que podría ser quizá un paso intermedio como para COVID en el fondo severo crítico muchas gracias al final no sé si yo escuché mal o todo pero se me perdió un poco el sonido al final puede haber sido mi computadora mi computadora está medio malo Irma la pregunta es ¿cómo podríamos hacer una coordinación efectiva entre la atención cerrada y APS para vigilar la lactancia materna en un RL y madres COVID positivas? yo creo que no tenemos que esperar en primer lugar a que se nos presente el caso para tener algo una ruta de acción ¿no es cierto? un sistema de vigilancia especialmente en la APS cuando uno conoce las condiciones en que viven sus gestantes sus factores de riesgo que pueden estar relacionados a lo mejor con hacinamiento tipo de trabajo salidas obligadas fuera de su casa que no pueden hacer cuarentena etcétera yo creo que habría que partir por instalar de un sistema para monitorizar y se me ocurre pensar que esta coordinación parte desde la APS o desde si tuviera si tuviéramos la posibilidad del screening previo al ingreso a la maternidad entonces podríamos ya comenzar a actuar desde el diagnóstico y así nos evitaríamos poder correr el riesgo de ingresar madres sospechosas o a lo mejor que no han dado la información real y que corran el riesgo las otras personas en el hospital para contagiarse o al revés madres que no están testeadas y que ingresan sin su screening y tienen que vivir la separación de su hijo porque solamente no tengan el resultado ahora si ya se conoce el diagnóstico si en este caso si ya tiene un está claro el hospital estaría ya recibiéndola con todo preparado dentro del hospital ahora en coordinación con la APS prepararse para el alta que tengo entendido están siendo cada vez más o sea lo idealmente más más precoz posible pero el monitoreo si es que la paciente o la usuaria cuenta con teléfono alguna red de contacto correo no sé poder monitorizarla pero con algunas pautas de entrevista que sean acotadas para que sean bien aprovechado el tiempo en cuanto a la información que requiero para saber cómo está siguiendo la cuarentena si ha presentado síntomas para reforzar la educación etcétera así es que la tarea está desde ojalá diagnosticar precozmente llegar con su test ojalá al momento del parto y después esa coordinación que funcione en base a algunos instrumentos elaborados para poder hacer un seguimiento efectivo y eficiente aló muchas gracias bueno Paula Gajardo dijo que quería responder algunas preguntas antes de cierre de Paula Gerson en eso estaba Rodrigo porque había visto que no salían son algunas preguntas de la generación voy a tratar de resumirlas muy rapidito de la generación de aerosoles me preguntaron por ejemplo si que se recomendaba si entrar al parto el proveedor principal de la atención inmediata al recién nacido yo sugiero que sí así lo protocolizamos en mi hospital en el sentido que primero la madre cuando está en los pujos puede expeler a mucho más que lo habitual gotas a pesar de que tenga mascarilla como se llama gotas con con algunos virus y adicionalmente nunca se puede predecir exactamente cuando un recién nacido va a requerir a requerir de animación neonatal segundo preguntaron por el uso de halo y la generación de aerosoles la verdad es que no no hay que yo sepa y busqué si bien es cierto los halos por lo menos en mi unidad no los usamos prácticamente pero busqué específicamente si había algún estudio que estudiara la generación de aerosoles con halo o hud y no hay sin embargo incluso hay dispersión de partículas con el uso de una cánula de bajo flujo por lo tanto uno debería asumir que lo más probable es que un halo que está ampliamente humidificado con flujos altos pudiera generar algún grado de partículas en aerosol que se digamos pudieran dispersar dentro de una unidad preguntaron también y esa era una pregunta para los dos Rodrigo se me escapó Rodrigo Vergara si usaríamos cloroquina en un recién nacido la verdad es que eso me gustaría preferiría que lo respondiera el doctor Vergara como les comento de la experiencia internacional con hijos de madre con SARS-CoV-2 positivo solamente un caso que fue positivo evolucionó mal que fue ese recién nacido prematuro 31 semanas con que hizo una coagulación intervascular diseminada que asumimos que hizo una falla multisistémica no no tengo experiencia ni yo he leído nada particularmente algo está comentando la con así que no sé si el doctor Vergara puede responder como infectólogo Rodrigo tuvo que retirarse por un paciente justamente perdón tuvo que dar las explicaciones del caso y no sé si se me escapa alguna hay una última pregunta aquí por YouTube que dice si es un embarazo 30 semanas por ejemplo y paciente COVID positivo que cursa con la enfermedad leve se supone que esta paciente siempre se tratará con COVID positivo hayan pasado ya 20 días y se tomará una nueva PCR ¿a quién la hicieron? ¿a mí? a los doctores a las matronas a toda la mesa eso es una pregunta súper difícil de responder para mi gusto porque hay una definición que es una definición estadística y otra definición que es una definición biológica y se ha visto que la excreción viral puede ser prolongada no solamente por la vía respiratoria sino que también por la vía digestiva así que no es tan fácil de decir en qué minutos se limitan las precauciones a pesar de que hay una recomendación ministerial no sé si interpreto bien la pregunta sí que yo creo que tiene como dos aristas uno por el lado materno y otro por el lado fetal y neonatal creo que desde el punto de vista materno bueno la CDC define súper bien los grupos y el momento en el fondo de levantar por decirlo de alguna forma las medidas de aislamiento y si no recuerdo en el fondo son 14 días desde el cese de los síntomas o dos PCR negativas separadas por 24 horas si la paciente tuviera dos PCR negativas separadas por 24 horas desde el punto de vista materno pudiese ingresar a un servicio creo que sin mayor problema ahora con ese antecedente muy probablemente se tomarían ciertas medidas de aislamiento pero creo que con el recién nacido todo lo que mostramos deja en evidencia de que ese recién nacido igual requiere un seguimiento especial no sé si aislamiento probablemente le tomen igual un hisopado pero hay que recordar que incluso los pacientes de esta casística mayor que eran más de 400 casos en que el 95% eran COVID leves 25% de esos recién nacidos se hospitalizó por lo tanto creo que en ese sentido hay que tener esa precaución y quizá anticiparse yo creo que si uno tuviera ese delta de tiempo para prever la situación si pedirle una PCR de control asumiendo que esa PCR quizá pudiese tener también falsos negativos quería presentar una cosa súper cortita que en general a todos los recién nacidos hijos de madre con sospecha o confirmación se les toma una PCR a las 12 horas de vida y se repite 24-48 horas después independiente del resultado de la primera muestra o sea todos los hijos de madre son estudiados en el 100% de los casos no solamente se le hace un seguimiento clínico independiente si está con su madre o si está hospitalizado se hace un seguimiento clínico y adicionalmente se hace un seguimiento virológico a través de PCR perfecto ahora sí Rodrigo estamos llegando al fin no me presenté soy Rodrigo Valenzuela de la Escuela de Medicina les doy las gracias va a cerrar nuestra directora de Escuela de Obstetricia y Puricultura y los quiero dejar invitados para la próxima semana a las 3 de la tarde nuevamente en que vamos a ver medios de protección vamos a tratar qué se hace con el funcionario positivo con sus contactos vamos a hablar de los elementos de protección cómo nos protegemos cómo no nos infectamos fundamentalmente dirigido a todo lo que es el personal sanitario va a estar dirigida a nuestra charla Paula te dejo buenas tardes bueno a mí con esta tarea de cerrar las jornadas me queda agradecer la inmensa convocatoria que tuvimos esta tarde de tantos profesionales y estudiantes que están comprometidos con los derechos sexuales y reproductivos de tantas usuarias en el país creo que esta jornada nos han dado la oportunidad de compartir desde lo teórico y lo práctico las experiencias que hay en torno al COVID y al manejo de las gestantes de la lactancia del cuidado del recién nacido que son tan importantes en estos tiempos para nosotros señalarles también de que si bien vivimos la incertidumbre del Zoom creo que esa propia incertidumbre y la liberación de corticoides y todo lo que implicó para poder mantenernos en línea nos sirve de alguna manera de una forma resiliente que nos prepara para este mundo dinámico que sin duda está en constante cambio así es que siempre viendo las cosas desde la óptica de una oportunidad y pienso también desde el ámbito de la matronería y sobre todo esta semana que se celebra el parto respetado que tenemos algunos temas pendientes que sería súper importante que preparáramos a nivel nacional con las demás universidades probablemente también temas pendientes en torno al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de tantas mujeres y sus familias desde la mirada por ejemplo de la violencia de género desde la mirada de la planificación familiar y el derecho al uso de MAC de anticonceptivos también desde la mirada psicológica perinatal que tantas usuarias requieren y necesitan de nuestro apoyo por lo tanto este es solamente el inicio de muchas temáticas que podemos abordar durante este año a través de esta forma agradecer de parte de la facultad de medicina y de la carrera de obstetricia y agricultura entonces que nos hayan acompañado y quedamos de vernos pronto ya la próxima semana con otras temáticas que nos convocan muchas gracias 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 a todos gracias